y estamos aquí en un nuevo directo para ustedes en la noche de hoy saludito de república dominicana en lo que con que lo que comandan y la noche hoy que la que con que la que creo que bien espero que esté muy bien en la noche de hoy que la que quien haya yo aquí tranquilo quieto vamos a aprendernos en la noche de hoy con todo que lo que que lo que a ver a ver iván andrés dime a ver tranquilo cuéntame cuéntame iván tranquilo quieto como debe ser mi anda qué onda crack salito vamos a ver qué onda ok arreglamos aquí de una a ver qué tal nos va en la noche de hoy con las partidas insanity mandó el diseño buenas noches gracias por esa compartidota karma gracias por compartir el directo manuel joncier que es lo que es lo que gracias por esa tremenda compartidota y tú iván cómo andas y saque lo que titán dime a ver buenas noches saludito imagina vamos a abrir código de la escuadra chico de una para que le entren con todo así mismo al 100 manuel titán gracias por esa compartidota blader que es lo que hermano norvín buenas noches y herido en la noche así vivo karma código 56 23 5 18 e isa muñoz karma ahora vamos con todo así mismo dime y herir que la que hermano bien tranquilo que lo que andré y dime a ver tranquilo aquí tranquilo qué es lo que tú como andas en la noche hoy en los juan funes y glalo vamos a ver qué es lo que es que tal nos va el alberto que es lo que es mi hermano dios a ver cómo andas en la noche de hoy todo bien y martínez alejandro buenas noches dios a ver juan fea ya la que lo que que lo que gracias alberto por esa compartidota y jose llegaste con todo y me ronald que lo que en verdad iván dios a ver qué tal tu día todo bien uy ronald vamos por esos mil de una gracias alberto por esa tremenda compartidota imagínate calle que sí con todo a ver qué lo que que lo que ay mis crack qué tal su día dígame dígame oye bien le insano y el cuerpo lo sabe qué planes tienen para hoy solamente el fin para salieron a pasear temprano o que lo que lo que noche free fire y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y andrés que tu prima brother quien 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 tu primer manito no entiendo no entiendo que tu prima andrés a ver qué lo que con que lo que va a estar picante esta partida ahora que a ver qué sucederá de una de un euro con todo va a estar picante picante vamos a ver qué lo que es lo que con que lo que dale jonathan claro que sí me lo es claro que sí con todo el que quiere entrar a jugar mi brother al supongo código para que todo el que quiere entrar le entre de una mi bro sin miedo al éxito la lara de mano de calle ojo bermuda chico amable le caemos le caemos bolsa y de una y daniel nada de la noche salito como andamos salito de réplica dominicana santo domingo hermano bueno santo domingo república dominicana vamos a ver en chile no pero que la zona sube es en bolsa y bro del sisi bolsa y yo pensaba que en chile pero no claro breve blader que tú puedes jugar con personas de diferentes rangos y la escuadra está llena ahora claro que sí lo que no te dejo emparejar con gente de diferente rango al tuyo bro o sea si tú estás solo y está buscando una escuadra con la que jugar en automático no te va a salir nadie brother tiene que ser del mismo rango nada más luís buenas noches grita gabriero la comandadora no tiene una escuadra chico de atrás y no y no 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 cayeron ser caro hay le competió tiro cerado hoy será hoy será mi caída mano ¿dónde vas luís para dónde va? Cuidado, cuidado, bro Póndeme el crack ¿Dónde va, Herodes? Una, Blade, encima, a ver ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Dónde va, Herodes? Una Asesinato doble Falta uno, nada más que no lo veo, chicos No lo vi con el que falta, bro Javier Ormo, dime, a ver Tranquilo, quieto, no lo vi con el que falta, chicos Eran cuatro Me llevo dos, el crack mató a uno Falta uno, ¿dónde anda el que falta? Se me preguntaron Buena, buena, chicos, Luis Eduardo Gracias por ser un partidota Casi caigo el pana Dicándome puñetazo, chicos Si no tiene al pana de los puños ¿Cómo que se llama, chicos? El pana que dice Dándome puñetazo, te desintegra, bro De un puño A mí se me olvida el nombre de Parita Siempre que puedo, bro Edison, buenas noches Dime, a ver, tranquilo, quieto ¿Cómo le anda? Bien Una, 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 herodes Dame a ver aquí Ok Balas AR de una Dame a ver aquí Ok Balas SMG de una Listo, bro Listo, listo, listo ¿Qué es lo que es, Juan? Edison Vázquez Buenas noches, dime Dime a ver Javier Dime a ver ¿Qué es lo que? Dime, Juan ¿Cómo andas en la noche? ¿Voy bien? Tranquilo, quieto ¿Cómo manda la ley? Ah La, la, ya me acordé Emanuel De una Steven Rivera Dime a ver El compa que sobrevivió No anda por aquí, chicos Porque ya Esto no está luteado Ni siquiera aquí Esto no está luteado Aquí, mano De mía, zona azul Ya, voy a terminar De lutear la zona azul, chicos Porque nos interrumpieron Nos interrumpieron, bro Es para la zona azul Y yo necesito luz Para la auge, bro Del auge No se lutea sola Steven, dime a ver Ey, a mí se me olvidé Steven, mala mía Mira, ahí tú lo puedes escribir Alberto Que está ahí El chabro del león Yo sabía que se me había pasado Algo, mano Ah Está ahí con el crack Ya lo mató Juan, ya Y Anselmo Buenas noches Gracias por la tremenda Compartido Te imaginas ¿Cómo andas en la noche? ¿Va bien? Un miral 4 Creo que ya yo tengo Sí, tengo una ya Tengo una miral 4 Listo Woody Uy, una boquilla Al 2 de una Listo Necesito una culata Y un astil Bueno, el astil Ya lo conseguí, mano Necesito una Una culata Nada más, brother A ver si la veo por aquí Una culatita A ver, a ver Para la auge Ustedes saben que la auge Con sin culata Ni un brillo, bro Ni un brillo La auge sin culata Déjame ver por aquí Dale, Edison Estoy poniendo el código Mi brother Por aquí Tienen que haber hermano Tienen que haber por aquí David Durando Mildred Claro Buenas noches Henry bloqueado Gracias por esa compartida Doctor Henry Muchas gracias No, no había nada por ahí Chicos Por aquí Vamos a ver Ok Se mataron Ah, pero Miren un silenciador Aquí, chicos Vengan aquí Un silenciador Se lo voy a marcar, bro Ahí es donde marqué Un silenciador Yo no uso silenciador Con la auge, chicos Anderson Ah, que libro Dime ¿Cómo anda en la noche? Muy bien Eh, J.M. Di Martín En serio Bro Te retiraste Hermano No me diga Bueno, ya Yo terminé De lootear Chicos Ya Yo terminé De lootear Ya Absolutamente Mano Ahora solamente Falta Buscar gente Y de una Porque ya Yo terminé De lootear Bro La verdad La verdad que sí Compita cuando se pone El pesado El mago O sea que se debe Le 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 bajaste la sensibilidad Al mago O sea el despedida A Juan Cuando se te pone lento Es que tiene muy poco Despedida Y bro Le tocaste algo Al mago Bro Que le bajaste Le bajaste Tal vez propiedades Le bajaste La La velocidad Al mago Y dale Dale Tiene El del tapia Saludos bro Buenas noches ¿Cómo anda? Bien ¿Se han metido vivo? Vamos a ver Por aquí Si es gente Hermano Bueno Yo llevo Dos kills 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 bueno y juan bien corrí ni va a rematar hermano me dio un solo tiro ella mitra un solo tiro me pegó un solo tiro valentín gavier regebra noche de alito alfredito como que no pudiste actualizar free fire que pasó pero deporte y me dio un solo tiro a esa chica crack o razón otra m pero ya pudiste solucionar todo mi brother volviste con todo bálvaro mano me dejó sin cabello pero la verdad y la verdad que sí bálvaro what what que chica cuero era que yo tenía al 1 o al que nunca cual uno que yo tenía hablaba porque el tren o el abro al tren o era ese casco al tren no era que yo lo tuviera bro a levantar 1200 euros en serio y a qué velocidad estaba ante mano porque en verdad cuando tú le bajas le pedí bala se pone pesada la sensi pero guau que caco yo tenía el nivel que chico al nivel que un le doy le doy le doy un día de esa chica que me bajó chico es raro brother yo actualicé lo más normal se abre se me está abriendo mucho la mira bro se me está abriendo mucho la vida no me dispararon de atrás chico en la montaña de la montaña cuidado cuidado funes de alemanos se me está abriendo demasiado la mira con la mente 40 euros hay una tienda iphone me puede reír pero en la tienda de 400 monedas oro pedro lo sagrado de verdad compartido hay una tienda aquí chicos me pueden reír si quieren está dentro de la tienda y no hay nadie no está dentro de la tienda crack y por eso por lo como tú lo tenía juan y igual a se arregla dime pedro no no chica mp 40 de anda fallando me abandonó claro edición de una de una claro que sí hermano claro ahí ayudando un poquito más no nos pude ayudar mucho porque imagínate y pedro en serio no relaja hermanito y que dicen allá a mano hay gente lo todo el chico a traducir a traer ustedes no le del espalda se crea mano por el espalda está traducto de el espalda y 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 el espalda de 40 simplemente no tengo suerte que esta partida chico ya me di cuenta ya alemano me agarró luciéndose para hermanos eduarte dinero del tranquilo ciento guau pero que tremenda suerte la mía crack ahora no puede estar tranquilo porque ir a ver y para bárbaro hermano y que te pareja con oro gaby que arrancó tu cerebro de casualidad si te agrega de verse compartido está un rango de oro que en pareja automático no tengo otra m que te pare automático si eres oro y quieren parejar automático nada más te van a salir oro si eres platino y en pareja en automático te va a salir platino si eres heroico y en pareja en automático te va a salir gente de tu mismo rango o sea normal o así lo pusieron en esta actualización ya el gran deporte ha compartido tu hermano asesinato triple de nuevo chico uno hace chau y de grande verlandera de compartido tan parejo crílez y esta partida de discampo dime a ver que lo que se duarte guau pero ya no vuelvo a caer a y crack ya no ya me cansé mano me cansé ya no vuelvo a caer a y chico en la que se cancela todo la verdad dice por ahí que a veces que hay que tirar la toalla mano para un nuevo comienzo mano real ya no vuelvo para allá ahora ya no vuelvo para allá no vuelvo para allá chico ya ya no vuelvo para llamando por eso para están esperando esperanza un momento y de una abro soy diamante 4 no lo creo gallo no lo creo hermanito que te esté pareando con oro no lo crea oro para ganar nada 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 a ver qué lo que quiero que lo que es bueno 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 es lo que cuando el de la ver comando el archivo y todo bien tranquilo quieto y llevo la pena venta chica aquí lo voy a esperar a todo y todo aquí aquí donde yo estoy aquí lo voy a parar a todo de water comando la noche de hoy que lo que con quien lo que todo bien a ver bro de una de una dime cuando el tobillo y tranquilo si a mí lo que te digo brother te pareja con un compás de tu mismo rango asesinato 4 y nada más queda ese solo creo nada más que ese solo en que traen zona de crack dominando ya me paré ahora con un tema que está aunque dicha gente en mí que lo que dicha lo de la noche como yo broder yo hago directo todos los días hermanito nunca nunca cuando yo hago directo todos los días crack aquí estoy todos los días mano todos los días de lunes de lunes a domingo brother ahora con todo chico en este hermano guapa toda la muerte que me para todas las veces que morí esta partida al final terminamos ganando pero buena brandon que lo que es la noche día del tranquilo quieto para todas las veces que morir esta partida yo digo que el final estuvo demasiado bueno porque terminamos terminamos ganando nosotros buenas por funes que siempre nos trató de revivir a todo un libro imagínate y al final claro en la siguiente josé duarte pongo código de una para que le entre grande y la buena y la buena que sí así que vamos con toda la noche de hoy vamos a aprenderlo en la noche de hoy chico a ver si sale otro el otro guía en la siguiente el clase salió el chico código 59 57 218 crack aquí está para que le entren de una vamos chicos anímense lo que quieran entrar que estén mirando el directo de escribirlo en el chat para que sea más rápido 50 a no y entró uno crack de una y entró uno broder un crack hermano con todo y dale gaby dale digo lo que el emparejamiento de la actualización está muy bien hecho en el emparejamiento claro claro brother dime a ver cuánto tiempo bien unos varios días que no me metía su equipo porque siempre estaba lleno el luis castillo buenas noches gracias a compartir y otra vaina como le anda bien tranquilo quieto oye bro te acuerdas como el mató el hacker esto pasa mucho ya para el bollán claro 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 un sol azul de una aquí no hay papá hay papá de una esperense esperense de una aquí a concentrar la chica que viene van a caer con nosotros todo el mundo pero de la partida mira que ahí viene un escuadrabro del concepto de control de un escuadrabro espérate es una solana amaro espérate a programar y no sólo lo que frank que fraude bro para cada mano yo pensaba mano dale al esperate que hay uno más lejos allá al fondo eso lo único malo cuando tú que con gente no encuentra arma cuando le quiere disparar a ellos y en el aire no encuentran nada ahora si son ellos que caen bro y eres tú que vas atrás de ellos ellos encuentran hasta hasta la grosa x la sb de 10 toda toda el máximo el gran marido en la noche gracias a ver se compartió de pendiente alberto tu sabe hermano con todo ya que lo que bueno y 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 bueno listo listo pero y no va a ser salas para tener algo de sorpresa no la no la anuncia hasta hasta que la hago no la anuncia hasta subiendo el piso del juego ahora por aquí por aquí quiere quiere mil trescientas monedas no también está bien cuando la iglesia guárdala espérate y fue en su pero para subir ahí y yo ni esperado mano y yo ni esperado sobre este trato del hogar o el compro casa hermanito dime juan qué es lo que tiene que un guadmiro y no malo en la ruina y la arruinaron yo pensaba que yo pensaba que yo me lo había imaginado que acá fue lo mataron a dónde pero que fune cayó lejos de nosotros bueno hay no pero tengo que matar a funes aquí espérate a una cuadra de una cuadra funes no más uno y yo lo revivo dale dale yo pensaba que era su macota que había subido yo te lo juro que yo pensaba también algo así pero al final bajo un par de arriba y lo escuchó mutiando y dios baby pero y en qué momento lo hizo pero el pana de familia de de flash y de lo que déjame ver qué es lo que hermano yo me quedé como guad a ver qué es lo que es lo que por aquí una mamá hace falta un silenciador para completar la la verdad mira quien la puso a yo me asusté bueno traigo cinco paredes otra que la puso la pared buena en la mina digo la mina vale gaby que arrancó tu agro de casualidad en qué rango tú vas dame por aquí buena votamos esto buena de una crack con todo me voy a me voy a y sigo mi camino yo también brother sigo mi camino yo también de una para cantar en la buena que sí y que va a hacer este fin de semana mis trae que van que planes tienen para este fin de semana en san y dígame dígame que planes tienen dígame que van a hacer cuéntenme que lo que con que lo que el fule anda votando las cosas y el reconector automático lo anda recogiendo ah pero que te traen diamante 4 está bien bro darle una descansar en la marina de la dedica dormir mucho se ha dicho te gusta dormir mucho yo no sé de verte a vos amor mío corazón hace mucho en la colaboración de street fighter no viste la colaboración de street fighter mi teléfono se ha dañado yo no duermo tanto crack yo no sé no estoy acostumbrado a dormir tanto el hermano mío me dijo que me dice que eso me va a hacer daño pero yo no soy de dormir tanto chico no sé un dado en ley me acabé la dime a ver qué lo que yo lo que para nada 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 buena titán buena banda y anda insano miro del titán sano o como le llamaba o como le llaman a como le llamaban a tanos el titán loco y en verdad es para ese panel de los no se han puesto a pensar que está no sé cómo es que es ese amigo que usted le dicen cualquier cosa y él te quiere negar las cosas a su gusto a estar sin mejorar espérate pero que hay una tienda hay una tienda aquí en serio y pusieron una tienda que yo no sé ahí sí verdad me acordé ahora me acordé ahora todavía no ubico la nueva tienda chico a todo el mundo a todo el mundo a esperar que tenga espacio de una pausa y por aquí una ok mejorador de una chica buena para que no sé qué es lo que sí yo no veo a nadie por aquí ya mi 19 no veo a nadie por aquí abajo vamos acá uy tiene que estar ahí arriba en pico no tiene que estar ahí arriba en pico obligado en mi masaje una de los dos a como dicen dicho una una mente descansada es un cuerpo descansado no es así que dice ahorita se lo andaban matando un montón de veces en agro y yo me río en el noche hermano de la empresa compartido está comando al ancho y en joven cuenta de crack ahorita se lo andaban matando un montón de veces en agro y si la verdad la verdad que lo que es richard sí bro déjame ver que lo que tú sabes hay veces que a uno en una partida se lo bajan muchas veces que uno no quiera hablar simplemente porque no tiene pero no tiene suerte en esa partida y así es normal lo revivieron con las siete veces por ahí creo 4b creo que fueron 43 una de las dos por ahí fueron tres no fueron mil 7 para el ff y tenemos de ahí muy cuidado y un cuidado 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 si aquí tengo paredes por si acaso no quiero bajar porque no me marca los compañeros de él no va a subir solo para cada mano y no me marca nadie el radar no cree que él esté solo claro yo hago directo todos los días de fran maría en el mismo horario siempre no cambian bueno puedo que me retrase me puede que me retrase media hora una hora y así por lo directo pero siempre voy por la misma hora siempre más o menos ay no funes se lo mataron ve lo que te dije estaban escondidos aquí mano espérate dónde está funes es que no es que si nos vamos a parar nos van a estar matando a ver de una de una de una a ayudar a funes de una aguanta bro ya voy ya le mira tengo cuatro voy a la voy a lanzar 2 el barco ya había 2 el barco ya había el palo no no ya hay nada todo o cuidado cuidado trae de aguanta 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 asesinato triple aguanta 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 agarraron a funes pero también revivo aquí chico de una Aguanta, 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 aguanta Aguanta, bro A revirar, crack, aquí en la tienda Ya me ves, tengo Ok, de una, listo Espérate, espérate, brother Esto es parado Parado por la espalda, crack A ver si tenía silenciador No tenía, me voy aquí, brother Me voy aquí a revirar el crack Me voy en carro, chico Adiós, bye, bye Un bandolero donde voy De la que Camila, entrado Buenas noches, soy el replicado Dominicano Mucho, gracias por estar compartido Bye, bye, compartido hermano Aquí lo que está, brother Vámonos, chicos, con todo Si, Luca, ya lo arreglaron, bro Pero yo te dije que para hoy Lo iban a atender, hermano Muy rápido Eso era algo rápido Aunque me gusta más Lecar con silenciador, bro De ojo Vamos a ver Ojalá me dispare De la micra No creo que me quiera disparar, chico Y tú de qué río eres Camilo, dime cuenta Qué río tú eres El cracker es lo que se movió, chico Nada más queda Nada más quedan tres No en ultra, Luca Porque se ve como si estuviera jugando en suave, bro O se ve feo Marco, buenas noches Gracias por estar compartido O sea, se ve feo Lo gráfico del juego Ah, Camilo Vamos a jugar entonces De una Hay uno aquí Está acá, ya, bro De una Ah, que porque estoy siempre por eso Lo que pasa es que estaba reviviendo, bro Por eso es que siempre me encuentro Fuera de zona, hermano Porque siempre ando reviviendo los compas Asesinato cuádruple Buena, chicos Buena, chicos Aprovecho, Marco ¿Sigues later? Nada más faltaba este Ya, chicos Buena Buena Ya De Que hay Que se imaginan De calle Y nos la llevamos, bro De una De una Gracias, Camilo, hermano Buena, buena Eh, nada más me dieron más cuatro No, mano Eso lo veo Una injusticia, brother Lo veo Una injusticia, bro Te dejo la de los compas Gracias, Marco Por esta tremenda Compartidote, hermano Delay Delay Que sí Gracias, Emilio Gracias, Emilio De calle Dame a ver quiénes son Los que estaban en la partida anterior Juan Y Funes, brother Buena, Funes En la siguiente le entras con todo, hermanito Buena partida Juan, buena partida No, chicos Código 62 28 218 Chicos Código de la escuadra De una Hablando de eso Ya se revive más rápido No Se revive más rápido Pero en el mapa nuevo, Juan En Bermuda normal No En Bermuda normal No En el nuevo mapa Sí En el nuevo mapa Sí revive rapidísimo Pero solamente en ese mapa Nada más, bro En ese mapa Nada más David Durazo ¿De dónde eres tú, hermano? Buenas noches Saludito ¿Qué es lo que? ¿Con qué? ¿Con qué? Eh, eh, eh No, no, él está Él está, Richard Todavía Todavía, bro Tranquilo Buenas Si En el nuevo mapa En el En el Nesterra Se puede revivir Se puede revivir rápido En el Nesterra Pero el Bermuda Si tarda su tiempo, bro Tarda su tiempo En el de Bermuda La bebé Batalla Grisa No sé cómo se hace ese evento Sesión de noche No sé para qué yo reclamo eso Si nunca me dan nada bueno Nada Bueno, chicos Nada Nunca me dan nada bueno ahí, chicos Nunca Eh, qué es lo que es Tony Montana Buenas noches Sí, Luca Nada Va por aquí Uy, Richard No por esos mil días Nada más De una De una Por esos mil de una Buenas Buena, buena, buena Crack Delay que sí Y La siguiente Camila Entonces La siguiente para dar a 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 un marco este panillo manda en la noche de hoy en manda tranquila que está gracias a luz que ha perdido tremenda compadre en serio hay una región sin singapur en free file no sabía pensaba que era indonesia o sea reyó indonesia no singapur no para el royal el estilo de la batalla y la dieta como debe ser este como debe ser para dar a 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 vamos de una alberto el juego es normal nunca es el más no me gusta tanto no me gusta tanto el más te digo a sinceridad el más no me gusta yo me gusta lo clásico tú sabes lo normal y la norma de la norma no te regalan cosas bien tengo nosotros chicos no veo a nadie malo por lo menos creo que no viene nadie con nosotros crack vamos a ver pero no nos confiemos cualquier cosa tú sabes qué es lo que es buenas noches si tú sabes marito nos hicimos un buen ya yo en él dime a ver qué es lo que es lo que es en las noches todo bien traje uya tira el tremano y bueno está poniendo buena la cosa ahora está poniendo buena la cosa hermano una culata al 3 y la señores cara de nuevo nana chico a mí me gusta el scar pero usarla en todas las partidas tampoco me voy a echar las partidas completas usando la escala verdad que no chicos la verdad no me voy a echar la partida entera usando la escala yo me aburro de usar en la misma arma en cada partida pero ahorita porque la estaba probando ellos baldo más que buenas noches y nos mandó dime que me cuenta abro del que me cuenta que me cuenta pero el m60 está igual de bueno hermano de verdad que sí claro de inel claro que sí buenas noches salito y una mochila en 3 ojo buena y buena y ya le ya lo quiero aquí no miró una acá aquí no me interesa no me interesa la acá para nada a ver aquí que me llevo casco al 3 ando ok vimos mal lo que pasó que pasó pasó algo cuenta mebro de vuelta el diente así mismo anselmo yo te recomiendo que sea el cuchillo tiene el bulla garantizado o sea si tengo no yo tengo seguro que me manden galo y si me pongo agua con un cuchillo nada más segurísimo que parlo y me manda y si retorno entonces una segurísimo dime blader qué pasó qué pasó qué te respondo bro que te respondo no mp 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 listo pero voy a llevar la culata al 3 por si consigo mp 40 mano porque dime como tú te llamas entre el juego lucas la actualización le doy un 10 de 10 bro a mí me encantó la actualización pero de a mí me encantó hoy loco está buenísima esta actualización bro de la verdad creo que es una de las mejores que ha sacado en arena hasta ahora dividió los emparejamientos como todo el mundo pedía o sea todo el mundo pedía un emparejamiento igualitario o sea que si yo soy yo heroico me emparece con personas que sean del mismo rango que yo si soy platino igualmente platino y así sucesivamente así se así sale menos difícil en la partida y igualitariamente entiende eso eso es un acierto porque eso se lo habían pedido hace mucho lo que pasa es que estaba escuchando el directo blader brother por eso acuérdate que el directo cuando tú lo escuchas se escucha depende del micrófono que tú tengas se va a escuchar muy duro entiende por eso y no silencio el directo obligado Jordi que es lo que hermano gracias por ese compartido está todo bien si se escucha el directo bro es un problema porque el de por si todo lo estás escuchando y que se escuche doble imagínate así si mismo juan casi casi está también bro del dime guan qué 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 onda qué tal tu noche bien claro corre el huevo fluido mano la verdad la verdad a mano te digo a veces se la ve un poquito pero no sube el pin vano no a mí por lo menos a mí no me sube el pin si se la ve un poquito pero no me sube el pin emir isla que lo que verán me eche saludito emir cuéntame cuéntame todo bien jordi no es que regalen mucha ropa femenina es que tienen que regalar más ropa femenina oro por eso vimos que se escuchaba el directo blader por eso todo bien jordi tranquilo quieto vamos a ver qué es lo que era para un punto de suministros para mí claro que sí por aquí no hay gente malo que han 20 digo a ver qué onda bueno 16 hermano no podemos contar nosotros en la bueno yo voy a agarrar esa tiroles y voy para allá arriba de una a un poquito la maguan pero pero por lo menos no era como antes de lo que tú sabes por lo menos a mí ya me da igual pero que regalen si regalan ropa de hombro de mujer cualquiera de los dos está bien yo le tiro a las doyas me da igual ya me da igual pero me da igual a ver qué lo que tiene lo que mira uno allá a volando bien confiando mucho en el cr7 chico se está volando de mi el crack dime dime que lo que es lo que quiero que miro yo me lo puedo el traje rosa es claro para lo que lo que hermano ayuda a ver a ver a ver a ver si no hay un tipo está moviendo mire te crea que muy talleres abro pero no dispare así para normal malo y para normal bro ojo ojo buena 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 granada mano buena granada aunque antes tiene una granada a ti también me va miro es quería hoy asesinato doble de una y se va a uno en moto aquí en la tienda chico de lo que yo lo que hay una y el motor en la tienda crack eso caen aquí mano eso caen aquí bro déjame ver una ya ando bien tranquilo a focal y tú que onda la noche hoy bien y que es un vídeo en el oído segurísimo tú crees de una chico hey eduardo deja morir a tu compañero solo por una kill como así yo no deje morir a nadie bro asesinato triple yo dejé morir a alguien chico que no me fije es que a veces me concentro mucho brother me concentro mucho en la partida crack y a veces no me fijo quién está vivo y quién no mano por eso que tienen que decirme crack a veces no me fijo bro por eso buenas noches gabriela dime a ver qué es lo que es lo que a veces no me fijo en eso chicos a veces no me fijo en eso no es que yo quiero que me como que me como que me desconecto me desconecto la partida y nada más me enfoco en los panes que tengo al frente mano asesinato 4 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 asesinato 5 asesinato 4 asesinato 4 asesinato 4 asesinato 4 asesinato 5 asesinato 5 es que le quedan focán y corren se dan a castillo en el que viene a darle ya no llegaron mucha gente no nos queda la ley chico el pibro cuánta gente nos cayó ahí y no cayó la verdadera ley chico la verdadera ley nos cayó ahí mi bro el francelmo bárbaro ni que le llegó el fin ya lo sabe elisandro dime a ver tranquilo en la boca del lobo nos metimos y nos terminó mordiendo mano la verdad me mordió un pie el lobo hasta la poca y le ha entrado que yo cogí a 64 71 8 18 para tu casita la verdad así con esos talleres al lado de uno obligado mano mucho me dieron yo yo me siento conforme juan con ese más cero yo pensaba que me iban a quitar menos 40 ya me siento conforme el chico guau mano su abro ya lo sabe el líder mano bajado un hermano es que no ganó nos cayó la ley ahí cada vez que todo bien hermano y tú que van a ser tranquilo y esto otra y dale verla sabe que juego lo que hay en la ley que será el franc marí y no tenía más como así juan como así miró pero creo que tiene problemas en el internet a buscar ya me ve lo que tiene problemas en el internet creo que tiene problemas en el crack mañana quiero ver otra vez contigo me siento con más nivel es que juegan bien al verte la verdad el audio que arriba verán noche eso te pasa no al contrario juan como así a lo que yo me maté pero verlo a lo único que yo carroñera lo que estaban abajo en el corazón y cualquiera en la situación de uno cuando tuve al enemigo descuidado es una manera de matar a cual eso es una manera fácil de matar a quien sea si tú agarras al enemigo he descuidado no sé si no se significa que tú le está haciendo mal una piel es una que le entiende este juego trata de tu buscar la manera de bajar al enemigo no importa cómo y gracias alisandro por el apoyo donde eres tu hermanito cuenta de cuenta o no es así que esto trata de tu agarrar al enemigo y llevártelo como sea no importa con granada con minas con lanzapapas lanzallamas es más y si la y si la mascota le quiere caer a mordida también bro se vale un saludo en agarría el cuello en la noche y william díaz que le quiera en la noche la diapositiva compartido atrás para el royal el estilo de la pesada o luca un águila un águila que tú se la roba al enemigo tuyo entiende a poco tú te va a bajar y le va a decir bro pero aquí en la montaña te voy a disparar me disculpa por matarte por la espalda con mira mi favorita un carrillo si en verdad es para mar y la verdad y que en realidad trata de ser el último vídeo pero es verdad lo que dice mala para todo el mundo exactamente hay no pero aquí hay si no dan bala todito ahí ahí el tipo ya que hay un escuadrante erita y van para la zona azul y yo a molestar aquí después vamos para allá en verdad imagínate qué es lo que es lo que es lo que es buena y un auge guau apocal y tienes el pin en la en la novena nube moladora ahora la verdad bárbaro y que pedir permiso para disparar lucas te imaginas como el profesor jirafales cuando cuando doña florinda le ofrecía una tacita de café y no es mucha molestia el paso usted no pase usted como no que duraban una duraban una hora pasando a la casa y nunca había el café bro nunca había el café hermano nunca lo que está arriba de nosotros no por el trato dicen si usted me lo permite lo van a pintor viales que está aquí caballero bro el caballero bro ella voy a voy que te está disparando dame número dame número set ay a lo que ya lo vi lo tiene pero allá tiene más que te está disparando porque apocalín y lo espérate vamos a dispararle por esta ventanita oro yo no lo veo bro ellos te están disparando pero yo no lo estoy viendo bueno déjame moverme pero me encanta aguanta bro aguanta no te deje bajar ahí no te deje bajar ahí crack aguanta cúbrete bien pero no lo veo nunca se supo bro yo me voy a una arriba ayúden a maya y ayúden a maya y hay uno hay que hay uno ahí que pega bien bien macizo bro bien macizo que pegan a yo quisiera tener una hopper ahora mismo díganme gol vámonos 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 bueno ahora yo voy yo voy yo voy a hacer como 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 me enseñaron a mí a ti capa que la quiero sino para correr de una vamos a lukear en el cape chico me voy una una ya que usted se iban yo lo voy a seguir tú sabes para que no digan que soy el del más loco el malo corita chico tú sabes que no digan a mira no fue no fuimos y se quedó en un malo corita ya no sabes para amarillo en el dinero que lo que yo me la sorpresa comparte no alberto al final contigo no al final con ustedes chico yo les tiro una y usted tira gustó otra madura aquí le está disparando y no hay nadie pero ahí no hay nadie se acabó de matar a alguien a no 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 hay nadie pero vamos de aquí venga vamos a escapar de una poco abajo de trabajo gracias pero la buena compartió está no porque son el final de verdad el vitor buenas noches y más de tranquilo que esto gracias por ser compartido está andamos bien tranquilo y tú qué es lo que cuenta de cuenta de cuenta me bien 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 tranquilo quieto vamos a ver qué es lo que el chico aquí yo necesito un primeramente quitarme esta arma de corta que tengo la la más viejo yo no la quiero ni de regla oro de mí de regalo la quiero la más viejo del líder de la dos primeramente la más bien quien me la cambia el chico por la mente 40 yo creo que nadie nadie cambiaría una más 10 por una de 40 de nadie como los días ahora no pero está muy le está muy lejos mp magi está muy lejos yo acepto yo acepto me importa tú sabes y que esa arma para navidad no pues yo quiero tres regalos la más 10 r buena pero que hice pero pegamos el paso de eso es lo que ella es buena pero pega muy suave me gusta las armas me gusta las armas con potencia bro y que tocó ave de navidad ave el que me recomienda ven en navidad el que me recomienda ven a un milagro si tú sabes tímido de la vez de 40 no vaya la tengo bro el tranquilo ya la tengo ahora la revancha ahora sí ahora sí me siento preparado pero te le falta un astil bro aguanta ya viene la zona en la ruina yo me siento un astil y una boquilla vamos a ver si lo consigo aquí arriba vamos a ver no creo mano no tiene que estar luteadísimo bro aquí arriba luteadísimo lo que quiero que me gustó buenas noches a ver todo bien tranquilo quieto hermano cuéntame qué es lo que milito tranquilo el alumno de una de un negro y a tirarlo no buena por lo menos tengo a tirarlo no pero lo importante por lo menos alias siempre siempre brother eso siempre cabe tú me veas en directo ya tú sabes siempre un la lámina bueno buena 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 ese mi actitud es a la vida mi hermoso a firme lo trajo de momento arriba cubre te cubre te que hay gente arriba mano cubre te cubre te aunque hay arriba chico de una se mandaron a correr pero parece que esperarte a que atraban corriendo ahí además ven dale Juan a ver que lo que me lo hayan de abajo wow hermano hizo lo que yo iba a hacer hermano hizo lo que yo iba a hacer jajaja buena 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 remate el chico de una remate asesinato doble me agarro cama en chico te han cuidado si no ten cuidado no se se peren no se se peren bro le llegó más gente a ellos chicos cuidado lo que es lo que iba a hacer lo hizo el bro jajaja 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 ahí al frente gracias prensa compartir también atrás del muro está atrás del muro está pero desde atrás del muro pongo para donde el culo vale al euro dios mercadena en la noche salito vale vale bro no sé por qué no me avisó el crack que me iba a disparar bro la mentira chica ahora me iba a disparar bro si pude lutear van a tiempo vamos a llegarle ese pan a mano porque no puedo creer que uno no esté sofocando a nosotros vengan saludo buena llegué yo llegué yo crack donde tú estás y luego buenas noches saludos hermanos saludos y se escapó el crack no puedo creer eso hermano creo que se escapó el trap pero y por dónde ella me iba a ver que lo que que lo que no hay todo daniela la noche está listo maynor buenas noches y va a ver tranquilo mayor que lo que yo lo que de la guante como que siento que me lo quearon chico no sé si sea mi imaginación tú sabes mira lo aquí donde ver compa o mamá no que tú querías para y para obra del de abajo daniela que lo que quiero tener A ver Rompale esa pared, chico Rompale la pared, hermano Buena, buena Apocalipsis de la Pumboya Buena Eh, Miguel Ángel ¿Qué es lo que? Wow, bro Tienes que abrirla Tienes que Y entrar al correo Obligatoriamente, Miguel Para recuperarla, bro Sin el correo La pierde permanente, hermanito Ha tocado ese crack abajo, hermano Ayúdenme a romper la pared esa La pared morada Ayúdenme a romperla, chico Buena vida, Apocalipsis de la Pumboya Buena, buena, buena Ahora, una Muy bien, va acá todo Aquí cayó Aquí cayó uno conmigo, brother Aquí cayó uno conmigo aquí arriba Buena, 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 chico de una a una Gracias, gracias, Luis Ahora hay un marcador de enemigo Ahora hay un marcador de enemigo Un marcador Ahora, Richard Tú lo pon y te marca en la dirección donde te están disparando Eso es para que sepan más rápido dónde está ubicado el enemigo O sea, en la dirección Es más fácil de esa manera Cuidado, cuidado Que no vea nadie aquí Están allá abajo Están portándolo A ver, estoy luchando aquí Deme un chance De una a una Sí, allá abajo está Yo me voy a acercar Creo que nada más quédese solo, chico De una Oye, está como acelerado Así soy Yo te lo he Te enseño ahora a activarlo en pantalla Se activa, brother En pantalla Pero que él no me vio Guau, brother Eso fue tu error Y se dio cuenta cuando bajé, bro Hay uno arriba con ustedes, chico Asesinato cuádruple Una, brother Una buena La pantalla en configuración, brother Pararararara Parararara Si te manda el código al correo, brother No lo tienes en el celular Tampoco el correo No hay forma de recuperar la cuenta, bro Gracias, se lo pago Está acá arriba Uy, no, bro No me diga eso, mano No me diga eso, brother No me diga eso No te vayas de frente No, no, no Dominando Puro pecho Puro pecho Mucha Partido, otro partido No, yo le iba a dar en el pecho Porque él se estaba moviendo, bro Y el defecto, tú sabes que lo jala Para el pecho Como quieran que yo lo apunte a la cabeza Normal Dale, dale Ya, si no, karma De una Claro, Andrés Claro que sí, hermano Claro que sí Agregado, bro Dame, claro, Andrés Claro que sí, hermano Espérate Dame, dame enseñarle Ahora donde usted pone Esa opción, chicos Dame un segundito No usted pone Esa opción Máquina Donde usted pone Esa opción Dame ver A los programas Tener una partida Mira, tú vienes aquí A configuración, bro Le das aquí Un dice Panta Y eso me enseñó Anselmo Y viene Y viene Esa está aquí abajo, brother Alerta de disparo Alerta de disparo Le da Donde dice Alerta de disparo, chicos Brother Eso tiene que estar pendiente, brother Pendiente cuando tenga espacio De una Alerta de disparo, bro Alerta de disparo Le das aquí Donde dice Alerta de disparo Te va a salir Te va a salir Te va a salir Te va a salir Aquí en pantalla, brother Alerta de disparo, bro Alerta de disparo Le das Donde dice Te va a salir en apagado Tú tienes que darle En encendido, brother Tú tienes que darle En encendido Automáticamente Lo vas a tener En apagado Tienes que darle En encendido, bro El de una Sí, sí Ganamos Ganamos, Daniela Buena, buena Automáticamente Le das en encendido Si te disparan Por la derecha Te va a salir Que te están disparando Por la derecha Si es por la espalda También Y se es de frente Igual también Que es lo que es Luis Bustamante Hola, hola, brother Buenas noches Dale, Blayden Descansa Que duermas bien, brother Que duermas bien, máquina Que duermas bien, hermano Tranquilo, quieto Que descansa Gracias por el apoyo De Nadia Y Richard Para eso estamos Hermano de una Gracias Néstor Luis Por esa compartidota Máquina De calle Papá Déjame ver Que lo que es Chico Ok, de una Dale, que duermas bien Y que mañana sea Un día maravilloso Para todos Bueno, para todos Los que se vayan a descansar Pero qué raro Que te vas a dormir Tan temprano Hoy es viernes Y mañana es sábado O sea, normal Dale al día De una, de una, de una De una, brother Con todo en la siguiente Hermano En la siguiente Dale que feo eso Miguel Ángel Pero trata de recuperar El correo Hay muchas opciones De recuperación Para el correo electrónico Digo yo que Porque no puedes entrar Trata de recuperarlo Digo yo Digo yo Trata de recuperar El correo, bro Dale Daniela F F La verdad La verdad La verdad Nada, pero Cuando vas a tener El celular nuevo Dime Cuéntame Cuéntame Dame la Dame la buena noticia Xavi Te voy a explicar Cómo trata el emparejamiento Xavi Para que tú entiendas Ey William Tranquilo con todo Oye lo que pasa Si tú estás en una escuadra Verdad Xavi Y tú invitas a tu amigo Que es diamante Verdad Xavi O sea Usted está en dúo Y va a jugar en escuadra Y automáticamente Te va emparejar Con diamante Brother Entiende A ti A tu amigo Lo va a emparejar Con rango bajo Mi brother Dale Elisandra De una, de una Samuel Rodríguez Buenas noches Andamos bien Tranquilo Quieto Hermano Tranquilo Quieto De una Broder Que sí Hermano De calle No, no, no El dice Por lo Emparejamiento Aleatorio O sea Cuando tú Lucas Emparejamiento Y depende De los rangos De la escuadra Loca Obligatoriamente Broder Por eso Que tú Sí Claro Sabes Si tú Estás jugando Con alguien Que un rango Baito Por eso Broder Pero si Estás jugando Solo Y nada más Busca heroico Heroico Nada más Te van a salir El maíz Uy Abriete Sin Quiero 100 100 100 100 150 Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Que lo que La de doble Cuadra Si se actualizó La de Clasificatoria Se actualiza El El 13 Del mes Que viene El 13 Del mes Que viene A ver Por aquí Hay boquillas Al dos De una Buena 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 Debo cambiar Mi Confi También Yo no cambio Mi Configuración Broder Yo siempre En cada En cada Actualización Mantengo Mi sensibilidad Siempre Mi configuración Bro Yo no cambio Nada Mano Nunca Nunca A ver Por aquí Buena Me llevo Esto De una A ver Que lo que Buena 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 Chico A ver Me llevo M60 Vamos a Mejorar Las dos De una Dime Dime Que me dijiste Daniela Como vas A conseguir El celular Insani Dime Cuéntame Cuéntame Paranana Nanana 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 A ver Inhaladores Aquí De una Buena 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 Cuantos puntos Son para Llegar A maestro 6.000 Crack Cuando llegan Los 6.000 Richard Automáticamente Te suben A maestro A los Se mira Automáticamente Te suben A maestro Para Paranana Nanana Nanana El Pablo Espósito En la noche Uso al 100 Dame Bro Menos La del Franco Tirador Y la de Abajo Que la uso En 50 Y la del Franco En 59 Y yo No la cambio Bro Cada vez Que llega Una actualización Yo sigo Con la misma Hermanito Y ya Solamente Me adapto Y ya La velocidad Que le pusieron Y ya Manuel déjame ver y es menos complicado de esa manera déjame ver por aquí, no hay nada bueno chicos, a buscar gente veo un agro dame ver, de una no hay nada ahí, no hay nada ahí a ver, por aquí, por aquí, de una vamos a ver ok, me lo voy a metí uno para la casa, bro, del de una claro, Lisandro, claro que sí bueno, el crack bajo a uno ahí, claro, yo juego con todo el mundo, bro what, hermano yo juego con todo el mundo, crack claro que sí, dame ver me gusta más la M60 con 3 chips, brother Elisa Guerrero, bueno, no sé cómo andas, espero que bien salito, cómo andas en la noche, ¿do bien? me rompió el chaleco dame comprar la M60 con 3 chips de una inhaladores, bro, buena a ver qué bloqueo, qué bloqueo, brother ¿cómo andas en la noche de hoy, está bien? ¿cómo andas en la noche de hoy, está bien? ¿cómo andas en la noche de hoy? papá nada 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 dame comprar, que iba a comprar una mirar 4, bro porque moneda casi no tengo, chico una mirar 4 es lo que corresponde porque el chaleco es muy caro, chico o sea, normal, mira los 4 y ya normalito normalito y ya y esto no tenía mira tampoco qué bueno qué bueno el INSA me alegro me llora tan que lo que todo bien césar dime a ver cómo que me cuenta cesar que me cuentas en la noche de hoy bien que hay una monster de ser que nosotros dame acercarme a lograr de una estoy medio estoy medio atrás atrás brother ella me erica alvarina de la gente compartió está dímelo y es tranquilo hermano aquí lo siento que la cuenta de cuenta me oscar muñeo la obra de la noche de suministros a ver con todo en la noche me parece que está mejor en la que te digo manuel depende del gusto tuyo tú sabes tú lo hice porque a ti te encanta la cámara pero si tu prueba otra arma tiene muy mucho equilibrio todas tú sabes tiene mucho equilibrio todas por lo menos y lo digo que todas las armas están bien equilibradas y tranquilo y el piso que onda cuéntame la gente allá abajo ubicada tumbaron a por favor cuidado yo no lo veo al crack está disparando mano bueno y bueno y bueno y bueno y bueno que bueno ya como debe ser hermano pero que salve su cadena de la noche de la linda haya gracias césar para el apoyo de calle que sí asesinato asesinato cuádruple a ver que lo que es que lo que es chico de una dale 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 para parar a dar a dar a dar a dar a dar a a ver que lo que es chico mmm espérate el mayor eh pa y quien es bro dale que ahí me rompe el chaleco de pano dominando eh eh gabriero en almercina ven tranquilo quieto cuéntame 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 que es lo que con que lo que ya me quede sin parar y de rueda me bajas por aquí mano no quiero que me disparen ahí arriba sin oportunidad de cubrirme nada tranquilo a él tranquilo todo bien pala pala eh eh what hermano imparable un chaleco que me costó reparar chico y ya me lo rompieron hermano no mano si es al de replica americana no mando en la ruina bro me rompieron mi pobre chico mi pobrecito chaleco hermano en la ruina gran ui no que mal servicio brother que mal servicio un chino pero no me sirve de nada ya tengo las 60 mejoradas inhaladores si eso sí brother eso sí y tú césar no normal normal el libro 195 195 195 donde brother ah pero que tú estás lejos de nosotros bro chécate 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 mamá queda uno ya gana el hombro ya mataron al último por allá ya chico de una eso pucha en serio me encantaría probarlo mate un día de allá mano se ve un delicioso hermano hermano está tranquilo tranquilo ya bueno dime char mi hermano que es lo que están todo bien en la noche de hoy cuenta a ver que es lo que es lo que es el tranquilo que es todo cuéntame eh le dejo el like a los compas de calle que sí dale lisandro de dónde tú eres me dijiste lisandro de dónde eres de dónde eres lisandro dime qué es lo que qué es lo que buena 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 magia en la siguiente letras con todo pendiente muy buena partida chico código código 69 77 418 traviso yo no lo veo activo uy no no lo veo no lo veo activo hay que estar código 69 77 418 chico código de una nos fuimos ahí brother nos fuimos ahí con todo hermano dime char cómo va todo hermano bien tranquilo quieto dígame chico cómo le está yendo todo bien cómo va este fin de semana hermoso espero que bien espero que muy pero muy bien al aleric de calle brother que sí hermano de calle que sí no 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 he no los viernes chicos de o sea viernes para sábado normalmente aquí el dominicano así que sale oro así que sale si se descarga algún día manos algún día que siga por tío dime a ver cómo adelante de hoy ojalá algún día probar eso y tengo compadre aquí vamos a ver un corazón bro toma tomar un corazón sorte para ti toma bueno y no quiere como el corazón toma el camión a la mano porque dime ni que ojalá me pudiera ir de fiesta porque no puede ser yo no puede decir no puede decir de fiesta de habitos de la corte corte dije que te hace que te dice que fatal y tiro de activa de fiesta no te deja no te vean zona azul hay un tapete chico interesante esa zona azul vamos a caer allá de una para que sea el cine alejandro también volver a ver una peliculita mano así hacíamos nosotros en el barrio donde yo vivía yo vi ahí mi mamá mi mamá yo le decía a mi mamá madre no vayan hoy el agua lluvia nos decía no a don y te va a dar fiebre y una vez y medio fiebre de broder sí una vez sí pero fue porque imagínate pero desde arriba más de nuestra abuela ya decía bien déjalo déjalo bañarse a los niños y vibra ve íbamos ok pero por una forma por una hora nada más qué buenos tiempos chicos de buenos tiempos qué buenos tiempos qué buenos tiempos la verdad ahora lo siento lo siento un doble franco prepárense chico el más insano de la región con franco si ya ya quisiera yo bro ya quisiera yo y él me vamos por eso 12 manos o por eso 12 de una o sea manuel que si no es con ella no sale bro del pico hermano ya le bueno yo me río mano pero yo estaría en esa misma situación pero la verdad y sandro llevar el día a ver que la que huyó a partir de un día ayer y el de una en serio yo a leer con todo con todo hermano con todo el que calle que encima bueno 18 chicos de una ok de una de una de una de una y me gabriela que lo que cuando le vamos a dar una parte otra de la dimensión a ver que no hemos jugado ni una sola vela muy bien de 40 euros por eso que me encanta la zona sur i love you i love you son azul i love you claro y van en la una una y lo vi un son azul i love you i love you son azul i love you 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 la quebra noche y a ver tranquila quieta es lo que con quien lo que está bien lanzado y buena 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 chicos de una aunque yo quiero que no hay nada 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 y 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 ok no hay nada hace una sola de con disco en serio hay que hacer una y si hay que hacer una sala de escondite sería muy buena esa ahora de una sala de de escondite mano pues espérate como un hacker en la partida no te vieron eso y hay más un tema no me asusté espérate como sería la sala de escondite chico el último que yo encuentre ese se queda el premio sería algo bueno una salita así si yo la voto la bala de franco bro lo que más que se me había olvidado alejandro yo siempre la voto lo que pasa es que como se me había olvidado eso fue lo que pasó se me había olvidado dale yuana de donde tú eres pero el mundo es como es y van buen mayor buenas noches me imagino yo donde se esconderían ustedes el final de real se suben esos letreros se suben esos letreros grandes pero grande hermano eso es el letreros grandes como encontrarlo hasta esos árboles chico allá arriba es imposible encontrar a alguien esos árboles brother miguel guerrero que lo que hermano es que a veces se bugea la el facebook miguel y por eso no sale en mi directo a veces pero yo hago directo todos los días brother todos los días directo hermanito todos los días omar torres buenas noches aunque gabriela de una de una que volver a repetirlo déjame ver una buena 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 si enfra maria y sería súper complicada la vuelta que lo que que lo que omar dime tranquilo que y tenemos aquí al frente hermano de una buena esperate 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 no lo veo no lo veo bro esperate tirale mano si me lo robé ese me lo robé ese si me lo robé mano por el herido dos tiros de 12 hermano dos tiros de 12 o tres tiros hermano tres tiros pero que hay uno allá hermano que anda pegando durísimo esperate asesinato doble con pablo o besa estudio se llama brax si gabriel claro que si el programa se llama bs estudio bro es el que usa todo el que transmite crack o bs estudio ese es eso es ella así se llama el que todo el mundo usa brother o bs o bs brome se llama si llama hermanito dame curar verlo de uno bueno curarme no reparar chaleco ya me acostumbré ya me acostumbré daniel vicruz dime a ver que es lo que es lo que hermano bien tranquilo quieto a ver por aquí hermano por aquí no hay nadie ok no hay nadie por aquí crack seguimos nuestro rumbo por aquí hermano no bien crack y tú que lo que cuéntame bien voy a ver que le están pegando durísimo allá hermano uy no se la bajó diego va al varón no no cuidado cuidado de andrea cuidado crack wow wow te dejaron tocadísimo crack qué pero creo que tiene pana bro qué pero cuántos son chico una escuadra una escuadra una escuadra una escuadra una escuadra asesinato triple bueno bueno chicos me lleve ese crack hermano una escuadra completa donde lo revivo bro dame ver bordea hacia allá abajo que allá abajo hay una tienda así sin seguir esto hacia abajo dale dale bro yo me lleve a ese crack pero faltando faltando no pegaba tan duro de crema no sé por qué lo vas a ustedes ese más medio dura a mí porque tú dígatis y ya vino yo te vieron o te vieron dime andel dime porque tú te vieron con lo que me pegó él no me pegó tan duro no hay que yo tumbé fue lo peor lo remate de un sol ah ok ok a ver ahí y yo ya revieron otros son tres pero tranquilo que lo revivirte a ver si él a ver para que ven si los números si ellos saben contar vamos a estar en igual de número no le pasa algo raro como el sol a de verdad en escuadra en serio voy a morso la que escuadra no relaje así le pasa a algunos compras normal que le gustan se desenvuelven mejor en solo tú sabes pero eso depende todo bien y andel dime a ver qué es lo que hay que el nombre tuyo y andel me suena a wisin y andel brother vea le cantamos una canción ahí de yandel cantamos una canción ahí brother de wisin y andel tras de una de una a una ese grupo ese dúo si me gusta mano las canciones o compa brutal hermano la verdad que sí cuando están juntos sacan joyitas cuando están separados bueno que te digo wisin tuvo mejor fama más fama que yandere en solitario wisin wisin se supo mezclar bro se supo mezclar bro iba a caer ahí que lo que elisandra dime a ver dale 70 16 59 8 90 yo pensaba que wii y andel era que el que escribía las canciones pero al final no era yandere era wisin bro el que le daba el sazoncito tú sabes y bueno somos 4 para 4 5 se puso equitativa la vuelta hermano 4 para 4 hermano y si revieron a otro ay si bruno se puso se puso uy gracias milito gracias gracias emilito bruden de una yo los tengo aquí en los 4 no vaya para allá bruto el pipa apocalipo vete me tienen los 4 que hablo asesinato cuádruple no lo que el proyecto de crack es lo que le dio mano y que fue isidro de la noche dime a ver que lo que que lo que que lo que con que lo que isidro dime a ver todo bien que elegancia la de francia en verdad ella lo baila pegado 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 ese buena barco álvaro tremenda boiguita bro lo trasteo ya le sepan la va como el carro el corre camino a ya lo agarraron chico iba como el corre camino bro ya lo agarraron bro cada uno también está como el corre camino no no es ese no no es fue a ese que usted agarraron ahí mano bueno ya ni lo vi dale dale ya de luna como hace para que la calidad de audio sea buena que no se escuche ruido en el ambiente le tengo un filtro bróder al audio se llama el filtro se llama esperate ya te digo el filtro se llama eliminación de ruido tú le das un clic derecho a donde está el micrófono y le das a donde dice le pones eliminación de ruido y puerta anti ruido hermano y automáticamente no se te escucha nada del ambiente mano a menos que sea algo que suene súper duro un ejemplo como este cepillo que yo vengo y le doy a la mesa si viste que sonó si no hay algo así a ese nivel no va a sonar o sea y así mi abilito con todo no va a sonar broder si si algo más fuerte si suena tú sabes la verdad ya yo no yo al principio cuando empecé hacer hace el directo buena buena apocal y la siguiente le entras con todo mi hermanito buena partida chico con yo 72 22 0 18 y tú para que eso se pilló pero para peinar me milito para que se usa su cepillo bro del vime que lo que es del local todo bien camilo de una para peinarme obvio de milito dime para que se usa un cepillo bro dime para qué se usa para quien se usa un cepillo dale camilo de una de una normal mil rey que te digo normal yo pongo el código si ganamos nos toca otra junta y puede volver a entrar todas las veces que tú quieras de nuevo te puede volver a entrar si ya tú vas te puede volver a entrar después de dos o tres partidas para darle chance a los demás también para que jueguen para que jueguen bro sí sí me pero la van a bajar broderes es que no te acostumbra mucho a ella porque la va a ganar porque pega demasiado rápido no pega demasiado rápido ella si te dispararon que ella no te da chance normal el sencillo emilita el sencillo bro de lupita era de verdad compartido toda la noche yo me hago el peinado sencillo mano es y juan palo con la misma aplicación bro con la con el mismo programa bro el oves se trae todo eso todo eso todo eso filtro de diario porque a veces todo que ya veces no camino en la siguiente hermano ronald corea hola hola brother buenas noches diga a ver qué onda hermano cuenta de tranquilo quieto como andalante hoy tranquilo camilo que la noche joven dale ronald de calle la noche jovencita hermano tranquilo que hoy es bueno de amanecidas y chico yo había dicho que ayer que eran de amanecida verdad no puedo incumplir bro lupita te lo van a dar el facebook que lo da automático no lo no lo doy yo no a facebook dale manuel descansa hermano gracias por el apoyo del que hay que decir no duerme bien duerme bien hermano no es gratis la aplicación oa palabra de nato no me molesta mano hoy si te dejo jugar contra viento me enseña apocalipsis y que ese cepillo tiene que ser eterno está disfrutando mucho milita lo del cp y cepillo en la parece estábamos a pablo tú me puedes preguntar todo lo que tú quieras saber por mí no hay ningún problema clasada gracias a los palos pero está compartido está camila donde tú eres de que paga el marito no van eso a la estrategia lo arreglan así que tranquilo miro dime carlos van que lo que buena noche hermano bien pero mirando la llama de una álvaro buena noche dime a ver cuánto tiempo hermano años sin saber de ti miro cuántos años si así somos la misma río entonces camilo de una si somos de la misma río un poco perdido no álvaro usted fuiste por el sendero de la vida hermanito la lupita para que yo andar y que no al contrario de todo el mundo como manda la ley o una pregunta después de gran maestro sin otro rango no es el rango máximo de free fire el gran maestro que se inventa uno más adelante tal vez algún día nadie sabe nadie lo sabe con seguridad dale descansa yo no soy ya conmigo conmigo ya tú sabes la pura broma si soy ya conmigo le va a dar una pesadilla eso sería una pesadilla chico a ronald de honduras chido tengo mucho compa que son de aquí que de qué parte de honduras eres del marito yankee dime a ver buenas noches hermano todo bien la escala me la voy a llevar chico la verdad dime claro camilo cuando entré de una soy replicado americano las albaro para compartir te proteste viendo bien el trabajo hermano tú sabes buena vibra siempre me habrá que mató a uno a día bueno 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 mientras no me haga nada mi hija se crea todo yo no había de tegusigalpa lo del chavacano que acá no no lo que pasa es que él juega él juega con streamer que que tiene la misma cantidad de popularidad que él entiende por eso por eso por eso vial alejandro álvaro mano pero tú lo que quiere un tío es tengo gente tengo gente ya voy a voy de andrea a ti te gustan los problemas como las guías de tal loco para yo te lo veo habla como dominicano si yo si entró un dominicano en el cuadrado si no andaríamos matando como perry a todo la verdad yo la tenía ahora yo no tuve que tirarle por suerte mano por sueldo de suministros si ya te lo mataron al crama no es ff marito te quedate con el deseo de matarlo nada más me voy a comprar una mochilita chico porque hay 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 money hay money para la mochila bro hay money hay money hay mucho que coger si si hay hay voy de voy de shopping chico voy de shopping hay para transferir y todo y para guau la bro de trate un saludo para la ciudad chihuahua saludito de república militeras la ciudad madera como así porque le dicen hacia de esa ciudad no entendiendo y no lo entendí iba a comprar una mochila ya pero el crack ya me dio mi token ya me dio buena y no van palos para pc nada más abro del para pc porque tú quieres transmitir en el celular o la pc brother es más cómodo con una pc en el libro con una pc más cómodo y en el celular si tendría que comprar aplicaciones para transmitir con una buena calidad y en santiago soy de santo domingo república dominicana déjame ver el álvaro travieso pero estás travieso o sea la ciudad se llama así madera chihuahua e interesante nombre me saluda a benito no creo a marco benito se quedó sin saludo por el compa si se cambia si se cambia el apellido cibro benito ramírez mi mano daniel la daniel nada verán encima del tranquilo que esto si se cambia el apellido sin de una saludos para el compa y ángeles de verán de chiva el tranquilo que todo y de turista guau me gustaría me gustaría junto al punto de suministros ya hay tres países milita que yo quiero el chico una quería médico a conseguir uno aunque sea uno está malito en trabajo mientras no los cuatro países quiero ir a méxico conseguimos los tamalitos quiero ir a colombia a conseguir una bandeja paisa quiero ir a honduras a comerme una baleada cuando vengas colombia me hice a mí dije cuatro países y uno que me está olvidando espérate espérate y hay otro que se me está olvidando que me suena a mal de baleada bandeja y argentina comer a unos mates y voy a seguir acumulando de cada país algo que me quiera comerme como la falla y que la que la que la nota está así no tanto así logro mil de que los que daniel yo tengo yo ya yo tengo un cambio de él tiene casi 4 5 millones bueno no casi 5 millones de honor tiene 4 millones y algo que si tú eres de donde que si tú eres de medellín dice alejandro de andrea y de medellín sí sí de una alejandro te reconoció de una enemigo a la vista lo que a mí me sorprende que yo he jugado con varios de colombia y tienen el acento diferente pero son muchos que tienen el acento diferente al lado por lo que a mí me gusta nosotros los peleños también los costos asesinato doble buena 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 se nota luego luego la sentencia de marco asesina no le puso pared a tiempo bro y lo haga rica man no le puso pared y tenemos más gente arriba no me puso pared a tiempo y esto para hacer una buena 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 para el palo de ancebo a nosotros no te cuesta muy asesinato cuádruple no 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 caracero no ser activo los diabetes perder nada más los que quedan y ya darán su pelo como en ser la viena por lo menos te enseñaba aquí en la ciudad chido lo importante revivió la tienda antes está la tienda todo bien andré tranquilo quieto, tranquilo quieto, dame que lo quede te revivió la tienda el pana no me diga ya hayan 5 ya son 6 no pero otra vez está en la tienda y no hay nadie ah pero que lo fue a revivir a otra tienda no a esta no sé si estuvo en otra tienda así vivimos Alberto con todo Maggi y hasta nos releen la actualización si la leímos completota hey que lo que Marianita Hernández buenas noches claro tú me vas a hacer la pregunta que tú quieras dime que lo que dalo ahí en la casa ve dalo ahí en la casa ve dalo ahí en la casa ve si claro Daniel claro que si tú puedes entrar no hay problema no tú sabes hay que leerla porque traen varias cosas que uno tiene que leer tú sabes pasare más o menos que va a pasar buenas ya le chico dalo ahí en la casa ve y ya eso lo único lo único a las iniciales ya ha sido Maggi con todo mucha buena de calle que si y buena buena y oma y Alberto de calle con todo mmm pon todo al 100 Marianita como lo tengo yo si tú lo pones todo al 100 y de una buena 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 de André en la siguiente le entras con todo imagínate de calle si yo todo código 74 26 7 18 y por lo todo al 100 te lo recomiendo todo al 100 y verán la diferencia te va a costar acostumbrarte con todo al 100 pero ya después que te acostumbra ya no tienes que cambiar sensibilidad jamás así como lo tengo yo no tienes que cambiar sensibilidad jamás yo no cambio sensibilidad chicos llega una actualización nueva y yo la dejo totalmente igual chéquense ahí si tú puedes salir del clan que tú estás Gabriela y entrar a otro claro y el otro crapo que salió mírenlo aquí chicos tiene cuánto de honor el clan yo ni sé mano espérate 4.132.000 de honor hey sabio en la siguiente yo te tengo agregado de casualidad mi bro no aquí está mi amigo mi amigo mi amigo brother hey Jeremia en la siguiente la siguiente brother con todo con todo sabio tranquilo bro que la noche es joven igual así por intercódigo así que tranquilo hermano tranquilo quieto nada marianita para eso estábamos de calle por lo menos yo siempre lo hago así de esa manera chico por lo menos yo lo hago así de esa manera siempre yo la pongo en sí en la sensibilidad y no tengo que no tengo que coger lucha cada vez que te lanzan una actualización yo la ajusto a mi gusto y a normal chico no muevo no muevo nada brother no muevo nada nadita nada nadita muevo nada nadita que lo que Keimer buenas noches dime el tranquilo quieto que lo que Keimer buenas noches dime a ver dime tranquilo no jesús no siempre brother hay que estar pendiente hermanito ni a través de mi hermano así nos matan a los dos así nos matan a los dos chicos todo bien que tranquilo quieto hermanito dime Daniel andamos y eso mi brother andamos y eso Daniel no habilidades de duele escuadra clasificatoria no te sabría decir maire porque como te explico mano como te explico dame a ver algo número uno de la tabla cuanta medalla tiene 418 se llama Samero Seymero como sea chicos en dos de escuadra no te sabría recomendar alguna habilidad porque no sé mucho de dos de escuadra tú sabes de ver sí pero de 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 no tanto porque tú sabes que las habilidades que se usan en dos de escuadra no son las mismas que se usan en un ejemplo en ver todo imagínate no es lo mismo no es lo mismo para el royal el estilo de la batalla aquí está la zona azul vamos para allá brother si lupita tengo varios que conozco lo que pasa que tú mandas es como si fuera suerte entiendes lupita tu mandas el formulario si te aceptan tuviste suerte si no tiene que intentarlo las veces que sea necesario entiendes hay el moreno que es lo que es lo que el tiene de que la mayoría me me pide aquí vr bro hizo una encuesta una vez y les dije que era lo que querían que vio más jugar aquí en directo con ustedes y ganó y ganó ya tú sabes que bróder y ganó ya tú sabes que por eso bróder que lo que yo de allá perebran este adrián lópez para ocupar yo ocupo a la hora que él está ya tú ya loco si eso es lo que pasó que eso fue lo que pasó en un silenciador no 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 lupita yo tengo un amigo que se hizo verificado ahora ahora y él había mandado la solicitud más de más de ocho veces más de ocho veces sea normal normal es la mando la solicitud más de ocho veces y a la a la octava vez porque le aceptaron eso alexander jiménez buenas noches y él tenía los números para para que lo aceptaran tú sabes o cuestión de suerte a veces es lo mismo a veces cuando tú vas a aplicar para una beca o algo tú también tienes o para ganarte un sorteo de un celular o algo tú tienes tú tienes tú tienes que tener ahí la suerte de la yo llevo acá la hora moque y al come hongo al come hongo oro del día le lo pe le disparó al compa pero insanamente por la espalda si la tengo pero no es a veces si pasa eso lupita pero te digo normal normal si la tengo brother pero no toda mejorada hermanito uy no son muy caras toda mejorada no daniel manda la solicitud y esperar si te acepta con obra de resuelve el detalle y ya tú sabes normal tener un poquito de suerte también ahí tú sabes ayuda ayuda bastante déjame ver qué es lo que por aquí por aquí por aquí por aquí y aparte bro de lo más bacana del mundo de no desesperarte nunca cuando tú quieres lograr algo tú sabes bro porque te digo a veces uno empieza algo y uno por 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 querer crecer muy rápido y eso se se espera y ahí sí vela que se alargan más las cosas ahora entienden se alargan muchas más las cosas por desesperado entiende mano en esta vida todo es un proceso y todo es al paso mano sin desesperarse al 6 brother al 6 el tío el tío el tío vampiro bro me regaló me regaló una carita y la subí al 6 no nunca en ramar y es que nunca vi la los vídeos de él nunca nunca ella lo diría a ver que lo que donde andaba trató y en la noche hoy a diang y el gonzález hermano muchas gracias eso se agradece bastante hermanito de calle para dar a 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 ver y que haría si la arena le quita el defecto al juego si el juego en de impreciso bro de normal porque vamos a estar todo el mundo igual bro todo el mundo va a tener que esperar igual en serio ya no es que bueno que bueno pero que te estoy yendo bien la escuela hermanito de calle la verificación es cuando tú te vuelves un influencia de la arena oficial o sea yo te dan varios beneficios como como influencer oficial de garena o sea prácticamente tu promoción es el juego entiende en el sentido que todo lo que sale normal tienes que enseñarlo mostrarlo a tu comunidad a hacer dinámica también regalando y esa cosa normal bueno alberto lópez agradecer con partidota pues si yo si ponen el juego en de en preciso los 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 huevo en preciso y ya mano porque imagínate vamos a estar vamos a estar todos al mismo al mismo en el mismo lugar entiende en serio marco y dime dime cómo te sientes bien hermano una lupita yo siempre lo yo siempre lo he hecho de la misma manera siempre puedes ver los directos míos anteriores siempre he sido de la misma manera dímelo y alfredo buenas noches y a ver tranquilo siento cuenta de tranquilo gracias y para mar y muchas gracias para parar ahora vamos a ver que a no ya lo mató nebraska bueno ahí no un punto de suministros no creo de eso alfredo mano tu tal data mucho en men y algo 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 me huelen saliste de paseo del conociendo te saliste de esto apriete no me dio mano ni yo lo vi tampoco asesinato doble yo pensaba que yo tenía mirar 4 chicos yo pensaba mano que fraude yo pensaba que era hombre no nebra está que no relaje diego que lo que jugaste con alguno de los compañeros en el grupo micro necesito una mirada al 4 chico dame dale no lo vi chico hay uno aquí abajo hay uno ahí abajo me está looteando chico lléguenle lléguenle me lo va a revivir a sus compas y bueno lo tenía moneda diego del grande verde ha compartido también a un chico de una una está solo se crea y abajo baila con fallo en el compa una pared en esta mano si ya era a veces ya cambié y ya cambió a tal vez alfredo en verdad ya lo que eso es un error que cometemos todo para la ebra mar y dime diego de hermano con todo en la noche de hoy a con razón no te había visto gracias por estar compartido de corazón no te había visto aquí mi bro que era que estaba jugando una partida está en sanidad y esto en pasa viejo mano aunque lo dale al libro ese compagnie te bajo pega mucho la verdad maná también sorprendí mano maría maría de veranoche de verdad compartir no te guste y te casi no se llevaron nada para nada chico en la yo casi no se llevaron ellos casi no se llevaron nada de la chico hasta los zapatos se llevaron bro hasta los zapatos con razón diego con razón mano que es él tiene mi brother que cual 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 tienes de una asesinato triple ahora te lo dan el pingüino nunca me abandona gracias a pingüino gracias pingüino por la asesinato cuando puedes oír ya que lo de mi cuadra no me dan ni una y hablando sólo que yo estoy chico hablando sólo que yo estoy con razón alberto tras hablar que gracias por preocuparte por mí dominando imparable de una una y que celular tú tiene diego y lo que es un evento de intercambio es un evento para intercambiar jonathan esos celulares son para un evento crack buena chico que hay que si jonathan esos celulares me ve si no me equivoco para que entonces yo te voy a enseñar ahora brother yo pensaba que será mi lugar de ventas y mi mamá y por decirme de oro así dejaba de llorar así de hablar de llorar verla y luego alberto con todo le dejo en la ya los compas buena y buena y buena y buena y chico mucha ya que viene el de una de una buena y 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 partidota de calle buena y de cabecita de cabecita cuanta pero te esperas te damos un segundo 72 28 118 a menciar pero en el evento ahí donde el evento ahí para que intercambio juego gratis donde donde ande para que yo pensé anuncio espérate donde es la vuelta y porque se salió travieso y que la tradición culpando no 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 es así me confundí alberto pero te mueve te mueve bien el juego digo dale dale leal o no descansa ya me ver que lo que el evento lo va a enseñar donde era hermano que yo podía ver el evento creo que el evento es este tanque para que te digo dónde está ok mira lo aquí pero el evento creo que aquí mano esperate te digo ahora espérate yo creo que es aquí mano espérate misión no no es aquí mano no es aquí no pero espérate y ahora si me confundí pero espérate no es aquí pero tengo que ir aquí pero espérate nueva versión sistema no está para cambiar de ver nada con el celular supuestamente para canjear pero no sale maduro eso lo que yo estaba revisando lo del teléfono inteligente que en el pero no hay nada para canjear a libro no hay nada para canjear más no nada no me sale nada para canjear y nadie tan adicta bueno tú lo viste a libro que estaba revisando y no vi nada pero creo que tal vez se lo olvidó para recarga acumulada ahora quizá libro del tín salí pero diego te lo mueve bien el juego qué onda será que no han puesto para canjear para alberro de en serio diego y como y como rayo entrar hombro bueno bueno que te digo yo vivía ante una cuenta planta y una un señor que subió por ahí mano no sé cómo lo hizo pero escaló hasta la cuarta planta y si no varias cosas hermano el de lo que se pone en la esquina que sale por día no sé la verdad la verdad el type de la piedra de leche el estilo de la pasilla nada muy raro la verdad para para ver el evento tiene que estar en sol en serio don cien ahorita noche entonces salieron todo un bolsito no te confie bro así pasa que no confiamos mano así andaba yo en una partida a mí que salieron todo así y me mató un saco ya que revivir el huevo pero no sabía que el pan estaba ahí a parar aquí más álvaro mano pero me estaba yendo muy lejos de la zona oro así andamos todos al mil toro la verdad pero ya tenemos algo por lo menos que queríamos tú sabes o sea no fue tan tan malo la vuelta juanfra gracias a compartir te llevo y todo uno es francamente que tenía 20.000 medallas 20.000 son como 2.000 como 2.000 dólares más o menos 20.000 medallas tenía bueno si les sobre el dinero lo puede hacer verla no pero yo no pero tuvo tu regalarte esos perros de la diego bro la es la mano porque en verdad bro díme luís silva buenas noches y me ven tranquilo quieto ay ya estaba aquí ahorita saludó y se fue de una vez y me bloqueó pero la mp tú quieres la mp seguro vale porque tú quieres la mp que raro agarra y a qué nivel tú la tiene ahí 6 corazón te encanta así hasta a mí que me regale mejor el dinero real a local y que alguna donación aquí el chat verdad en vez de gastar esa 20.000 medallas de alguna donación aquí ver las 5 y la verdad como dos mil dólares franc marín en medallas aquí lo aceptamos con gusto todo el ánico yo no yo no me quejo en mayo yo le aplaudo ese gesto yo le aplaudo ese gesto la verdad y alberta así son mano así sombró así son antonio garza tranquilo quieto cuéntame cuéntame dónde eres hermanito dame la mano decirte el karma diego bro y que eso sí es amor al juego la verdad que sí porque imagínate 20.000 medallas cuando yo vi eso los ojos se me salieron como en la cara en la caricatura igualito y hermano y la noche hoy para nada 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 o margo yo ya no sabe pero ya lo sabe por aquí ok de una buena buena de calle que sí porque no hay nada y eso tengo un silenciador pendiente pendiente juana si vivo buena yo tengo un silenciador pero también pero te buscando el arma correspondiente para usar el silenciador yo vi dos armas por allá una una y una uy encontré la xm8 pero gracias gracias encontré la a la a la vieja a la vieja confiable la que nunca me abandona la poderosísima xm8 en serio ronald pero vende y para bien no sean no uy no andri te dejaste bajar por el compa en serio de que trata yo el bro en serio esta buena mano de que trata que trata no no es decir nombre extraño no recuerdo pero no tengo no era por lo menos no revisé de en qué clan y de que clan era tú sabes ver los demás para la ranala de dar a 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 Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Claro que si De una Wow chicos Tengo hambre Me llevo No comí mucho No tenía mucha hambre Ahorita ahora si Gracias Diego Por esa compartidota Lo más difícil Es que creo que no tengo Nada de comer Ahorita checo A ver Policía Uy no relaje Pero una película O una serie Ya le suena Interesante hermano Pero el prota No se muere en la mano Porque a mi me gustan Las películas Que tengan final feliz Mano no me gustan Si hay Hay una película Que me deja Sabor Mal sabor De boca Mano Imagínate De Monterrey Antonio Que chido Tengo mucho Que son de México Hermano Chido A la salchipapa Son buenas Depende Si te la salchicha Es buena Tú sabes Porque tú sabes Que es salchicha Que venden Que no tienen Como sabor Ah por la voy a checar Entonces La película Yoel Que te han causado Salito Repíteme el nombre De una Yoel Para escribirla Aquí bro Para no tener Que buscarla Ahorita Para tirar Una foto De oro De que trata Esa es un libro De él El baño Me va a mandar A los 365 Donde 65 días Sin ella Dame una foto Ahora mismo Bro Esperate Ya le tiré Una foto Ya Ya le tiré Una foto Bro Ya la mente Tan temprano Yo pensaba Que no íbamos a quedar Hasta la Amanecer Hermito Dale Eso Pero de que trata Más o menos Para yo saber Tierra de nadie Una serie Que me gustó mucho Fue la de Pablo Escobal Me reí mucho Yo con esa película Pues a serie Mano Hay un momento De risa Tú sabes Hubo un momento De 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 Enojo También Y eso Pero hubo un momento De risa Pero tú sabes Que toda la serie Tiene su poquitito De humor Dependiendo De que sea La serie Tú sabes También otra Que yo he visto La del señor De los cielos También Mano Esa serie Es muy buena También Al principio Después la van Dañando Mano Porque Que eso Lo que hace Mano Sacarle Tanta temporada A una serie Al final La puede ir Dañando Bro Tal De La Al Al Alberto Que hora Es Allí En Honduras Dime Que hora Es Allí Tienen Que ser Las Once La Once La Noche De La Dale Mi Ley De Una Si Esa De Pablo Cobaltad No está Ahí A la Película De Guitarra Me gusta La Película Que Él Hace El Todopoderoso No Me iban Me iban a Mandar A Firmar A Hollywood Uy Que Problema Chico Nos Bajaron Aquí Buena 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 Hermano No le Evito De que Trata Esa Si La Dicari Pero El Por Que No Vuelta A Filma Película A A Mi Me Gustaba Ese Actor Que Raro Diego Sabe Por Que No No Vuelta A Filmar Película Lama Quito Iba A Ver Ay También Ace Ventura Esa Si Me Da La Risa Chiquito Con Tres Está Chiquito Alberto Está Chiquito Broder De Una De Una De Una De Una Buena Vampira Ahí Te Esta La Tío Ya Se Me Quedó Callado Chico La Tradicional Excepción Dime Claro Que Dime A Le Me Dime Ver Vídeo La Célica Dú Que Es Ale Diga Verte Con Funte De Y De Toro A La De Sonido Pero Que Su Animada Yo Que Una Película Que Sea El Tú Sabe Yo El Porque No Lo M La Voz A Que La Película Interpretada Por Él Ese actor No Está Muy Bien De La Ca Esa En serio Alberto No Relaje Porque En serio Después De La Segunda Guerra No Relaje Entonces Tal Vez Sea Por Eso Asesinato Triple Y Tiempo Que Me Dio Mano Espérate Asesinato Cuadruple No es animada A La De Soni No Animada Bro En serio No Relaje Alberto Que Lío Hermano Con Razón Eso Te Cambia La Vida Mano Imagínate Con Razón Bro Buena Chicos Con Todo Mucha Ah Pues Una Cerroquita Dale Una Anabel Me dio Miedo A mi Cristian La Verdad Que No La Máscara Claro Claro La Máscara Es Una Película Es Un Clásico Es Abro Es Es De La Máscara Es Un Clásico Mucha Ale De Hielo Si Me Gusta Pero Lo Que No Me Gusta Era La Aldillita Esa Que Andaba Atrás De La Como Que Se Llama La Esa 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 Aldillita Nunca Nunca Agarró Cabeza Con Esa Como Se Lama Lo Que Buscaba Ella La De La De De Viela Así Mi Alberto Daniela Del Calle Bu Ya Bu En la Siguiente Entra Con Todos Mis Bro De Buenas Partidas La Que No Si El Otro Traste Salió No Sé Por Qué Chico 78 17 118 Chicos Código La Nuez Ey Juanita Torre Buenas Noche Juanita Vine a ver Cómo anda Bien A la Bellota Ok Si Esa Misma De André Entró Ahorita Me Le Entrado Que Era Pendiente Pendiente Dime Juanita Cómo Andas En la Noche De Hoy Tovin Acu André De Nunca Se Pudo Comer La Nue Nun Cabrón Tanta Ganas Que Le Tenía Mano Y Nunca Y Juanita Comanda De La Noche De Bien Si Detruye Todo Todo La Era El Final De La Era Del Hielo Terminó Por El Empezó Por Culpa De Se Compa Por Culpa De Se Compa Y Yo No No La Ruina Chico La Ruina Toda Toda La Destrucción Siempre Empezaba Por Él Porque Él No Es El Ver Con Todo Como De La Leche De Hermano Bien Porque Él No Como Te Explico Él No Buscaba Una Vique Por Ningún Lado Él Quería Es En Específico Es Específico Nada Recordarme De La Película Me Da Risa A Bro Porque Se Pasa No Es Verdad Daniela Se Pasa En Serio Bálvaro Elmer En Serio Durante Hace Rato Bañándote Elmer Pero Fue Una Hora Que Durante El Baño Crack Voy Yo Te Conté La Fue Hace Una Hora Y Hice Minuto Que Te Fuiste Del Directo Mano Al Andare Una Ah La Bellota Y Ale Pero Durante Todo Hace Rato Ey Marden Torre Buenas Noches Salito De Calle De Calle Que Si Y Y Y Y Ya Vi Que Si Battle Royale El Estilo De La Batalla No Ya Ya Me Di Cuenta Bro Porque El Se Fue A No La Real Mano No Pero Esa Era La Real Bellota Bro Era Esa Oye Amigo No Puedo Encontrar Tu Vido Rápido Porque Mardin Que Te Sale Miro En Eso Así Sale La Partida Hermanito Así Sale Bro Que Lo Que Lo Que Pensaba Que Te Había Sido Es Un Miro Del Va Entrar En La Siguiente No Viene Nadie Con Nosotros Que Yo Se Para Bro Que Yo Sepa Una Cosa Que Yo No Vea Nadie Aquí Ahorita Ahorita Lo Hay Hay No Entiendo Allá Atrás Quedó Donde Estamos Nosotros No Hay Pero Se Quedaron Allá Atrás El Crack Se Quedó Allá Atrás Fue Ok El Pan Ah Pero Coraz Coraz Llegaron En Motos En Serio Bro Bárbaro Si Dame Ocuparme De Una Vez Uh La Lama Que Vengan Bro Que Vengan Que No Existe Una Clip Salió 50% Menos De Todo En Serio Una Moto Llegar Hay Una Que Hay Uno Onde Está No Se Hay Uno Ha Tocado El Para Está Tocado Pero Ven Sube Le Sube Le No No Agarre Miedo Está Ahí Está Ahí Le Puede Parar Por La Andres Por Ahí Mismo Mar Está En El Bote Blanco Para La Buena Perfecto Andres Perfecto 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 Y Yo En Que Me Regalen Che Que Tenga Una Pared Pero Un Chisma Ocupando Bueno Yo No Si Yo Te Digo Ahora No No Hay Chico Pero Una Pared Y Claro Mar De Mayer Y Algo Directo También Pero Claro Claro De Por Aquí Buena Tira 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 Trena Vale Leal De Descansa Escribido En serio Alejandro Vamos a ver Yo no me doy Que duermas Bien Arberto El paquete de rey serpiente Cuál es eso Yo necesito un chica A pedir a los compa Manos Aquí hay una copeta De regalo De regalo A Con Tres Dale A Leal De Una Creo Que La Pero Si salió 50% De Cuento De La Lucky Royal Como Me va A Salir El Águila Chicos Será Que Me Sale Me Sale Cuanto En Cuanto Diamante El Águila Si Hay 50% De Cuento Me dijeron Ahí El chat Pero Será Que Si Ahorita 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 Si Me saco La UMP Tengo 50 Llamas Creo Que Me Alcanza El Buenas Noche Viva El Tranquilo Que Lo Que Lo Que Lo Que Por Aquí Me regalan 200 Llamas Tengo 200 Monedas Yo estoy Guardando Ahorrando Puchy Por Aquí No hay Nada No hay Nada Bro Ah Nada De La UMP No Valió Todo Entonces Yo Estaba Emocionado De Frank Iba Iba A Ir Por 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 La No Así No No Se Puede Ya Jugaron Con Jugaron Con Mi Corazón Aquí Tira Con Mi Corazón Eso No Se Hace Grax Gracias O sea Que El descuento Nada Máplica De Nada De Nada Nada Máplica Para La UMP No Así No Vale Tiene Que Ser Todo Todo Lo Que Está Ahí La Lucky Royal Tampoco Para La Guila No Para La Guila No Para La Tuya Sí Ah No Tampoco Nada No Sirve No Apreciar Me Anda Súper Romántico Broder Bálvaro La Guila Esta La Ruleta Mágica La Ruina Pero Es Una Ruleta 800 Diamante Digo No Te Salió Tan O sea 800 Diamante No Te Salió Tan Cara Broder La Verdad Por Lo Más Caro Posible Tú Sabes Más O Menos Nada Más Esperate 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 Por aquí Abajo Del Frente Yo pensaba Que estaban Aquí Arriba Bro Bueno Bueno ¿Cuántos Son Que ahí Abajo Llegaron Uno La Escuadra Completa Lo Está Reviviendo Lo Está Reviviendo Y Nos Hicieron Papi Hay Dos Revivir A uno Voy a ir A revivir A uno Que tengo Aquí 600 Que le Robé A uno A mí No Déjame Pongas Asesinato Doble No Tú sabes Tú sabes Bro Viste Para que se Polten Bien Ay Rocío Dios Es que Ahora Si Chicos De una Ojalá Que no Me han Llevar No Nadie Te lúteo Bro Nadie Te lúteo Y me han Rocío Verán No te iba a Ver Como anda Bien Bien Lo Que Lo Que Hay Nadie Te lúteo Nadie Te lúteo Pero el otro No Verá Chico Ay Yo compré Un chiste Y reviví Al compa Mala Mía Paco Mira El compa Y que Dial Míralo El comprado Y no Me revive Mano Si Mano La MS-100 Una de las mejores Armas Del juego Hermano No Había No Andan Las Virales Esperaron Estalina La nueva Luco Royal Ya Me emocioné Me emocioné Pero no A mi No Me ha Salido La Luco Royal Ni una Sola V Fran Mari Le he Tirado 140 Vouchers 143 Y no Me ha Salido Yo Ya Me rendí Ya Yo Me rendí Esa Luco Royal Ya Yo Me rendí Ya Yo Me rendí No Ya Yo Me rendí Es Por aquí Uy Tenemos Más Gente Abajo Uf Bastante Gente Cuidado 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 Espérate Viene uno Viene uno Me rendí Cuidado Que son dos Edwin Claro que sí Brother Cuidadito Asesinato triple Hay uno Mire Hay uno Aquí Uy Me bajó Uno aquí Abajo Chicos Venga 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 Me cubrí Me cubrí Me cubrí ¿Por qué pared? No tengo pared No tengo pared Se le está subiendo Le está subiendo Le está subiendo Le está subiendo Uy Hay Que no Otro crack Se quedó allá Fuera De zona Brother My Medina Buenas noches Debería Compartido Magina Efe Sota Crack Efe Sota Le dejó El compa Bro Buena Buena De una De una De una Con todo Con todo Estuvimos cerca Ahora Estuvimos cerca Chicos Fue por nosotros Le doy A los compas De una Dime Mike ¿Cómo andas En la noche De hoy? Sí Borita Remigro Buena Noche Pegaba Super Duro La verdad Que sí La verdad Que sí Buena Chicos De una Claro To Que lo que Que lo que Si pega Bastante Código 79 53 4 18 Nos reventaron Chicos La verdad Era de Buena 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 De calle Que sí Que sí Y que le pasó A vampiro Que no le ha dado A listo Bro Ahí Verdad Que no he reclamado Esto Chicos Espérense Esto Espera No lo reclamo Aquí Ok 91 De los dos Esta Mejor Dale Ale Bro Espérate Que a mi No me Ya vampiro Dale A listo Bro Dame Ver aquí Este Españolo Yo no lo Tengo Pero que buena Luqui Royale El abrigo Si me gusta El abrigo Está bonito Bro El abrigo Si Pero fino El abrigo El chico Fino Fino Hermano Va a dar Para lo riquito Chicos Andrés Hernández El abrigo Si me gusta Ay los zapatos Bro Los zapatos Están hechos Como de serpiente Chicos Como de Miren Miren Si están Hechos Como de serpiente Los zapatos Bro Chequense Chequense Eso Chequense Eso Los zapatos Están hechos Como de piel De serpiente Bro Incubador Un 50% De descuento Ajá Un 50 Y aquí Porque no me pones Un 50% Eso no Va Así Ajá Ese si me le ponen 50% Y por qué no A esta mano Por qué no A esta Ok A esta tampoco Le puso 50% De descuento Y a esta Porque no le pones 50% También Porque no le pones 50% De eso Si que mal servicio André Bro Tenía que ser Completo Bro Parece Botas Si Diego Me gustaron Los zapatos Mano Me gustaron Los zapatos Si yo Si yo No supiera Que se van Con todos Dos mil Diamantes Yo le tirara Esos 190 Diamantes Que tengo Ahí Pero Como sé Que se van Más De dos mil Normal Como sé Que se van A ir Más De dos mil Yo sé Yo estoy Claro De eso Mano Yo estoy Clarito De eso Dale Ale Y descansen A que duermas Bien Que duermas Bien De calle Descansa Duerme Bien Duerme Bien De calle Que si Y con Todo Vamos A casar El primero De la tabla El delanterio Ahorita Vamos con Todo Chicos Y la Doina Que si Nos llevamos Esta De una Chicos Nos llevamos Esta De una A la Final Sale Una Tienda Misteriosa En serio Battle Royale El estilo De la Batalla Vamos A ver Que lo que Una tienda Misteriosa Y que Van a Salir Son buenas De la De la Tienda Misteriosa Prende Tu micrófono Está Prendido El micrófono De esta La Zona Azul Uy La Pasé Chico Esperate La Pasé La Zona Azul Aguanta Dele Que Bonito Sabe Que Si Gracias A ver Se Compartida Está Bien Mano Con Todo Vamos Con Todo Chicos La Pasé Bien Feo La Zona Azul Pero Volvimos Con Todo Chicos Pensaba Que Iba A Tocar Más Hay que Pararnos Duro Y ir A Visitarlo De Una Digo Yo Chico Hola Sin Miedo Como dicen Por ahí Sin Miedo Hermano Sin Cine De De Una No Creo Que Coy A Nadie Mano No Veo Nadie Aquí No Veo A Nadie Bro A Nadie Yo Creo 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 Que No Cayó Nadie Mano Cosa Es Lo Que Yo Creo Y Otra Cosa Siempre La Vala Cualquier Cora Si Me Morí Ya Saben Que Fue Porque Cayo Gente La Manos Hacia Arriba La Manos Hacia Abajo Y Como Los Gorillas Es Que 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 Una Buena Uy Me Voy Con Le Car Mano Me Voy Con Le Car En Esta Partida Mano Para Que No Le Gute Le Car Me La Llevo Me La Llevo Bro Me La Llevo Eh Miguel Sin Le Tranquilo Como Andas Bien Una Franco Te va a llevar Una Que A Franco Ay Papá ¿Dónde Te Salga Bien No 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 Te 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 Paso Miguel Porque Estás En El Hospital Hermanito Que Paso Espero Que No Sea Nada Malo Crack Espero Que No Sea Nada Malo Mi Bro Déjame Ver Que Lo Que 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 No Hay Nada Por Aquí No Hay Nada Por Allá Uy Una Mochila Altrero Buena 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 Por Aquí Uy Un chip Para Mi Hermosa Scar Venga Scar Ay Ay Papá Este Kali Se Miedo Miedo Para Que Quiera Cuál Brother Cuál 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 Espero Que No Sea Nada Grave Miguel Pero Le Pones Silenciador Dale Bro Justamente Eso Quería Ponerle Guala Tráemelo Tráemelo Ven No Tranquilo Yo Voy Espérate Ya Voy Tiene Una Boquilla El Trey Estoy Bien Como Así Miguel Cual Bro Y Como Así No Entiendo No Entiendo Miguel Bro Y Que Te Dice El Médico Mano Un Placer Haber Hecho Negocio Contigo Aunque No Te Dime A Cambio Pero Ya Tú Sabes Mi Brother Espero Te Mejores Brother Para Alante Para Alante Miguel No Te Dejes Caer Mi Bro No Te Dejes Caer Para Alante Siempre Necesitamos De Toma Yo Te De 400 No Tengo Mucha 400 Aro De Una Siempre Siempre Bro De Para Eso Estamos Ya Tú Sabes Me Gané Me Gan Una Estrellita Te La Voy Acumulando Y Tranquilo Yo Te Dale Lo que Necesito Un chía Ahora Mi Broder Y Que Después Diego Me la va a cobrar Si Toma Te Por Diamante Dime Ale Hermano Tranquilo 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 Yo Tengo Un chip Ah Tiene un chip Tama Moneda Entonces Venga Gracias Un placer Que Eso No Iba Eso No Iba Bro No Como Así Miguel No Te Puedo Recuperar Mi Dime Ale Hernández Dime Cómo Va El Cómo Va El Carrito Mi Bro Bien Cuánto Dura Para Entregarte El Carro Nuevo Bro Dime Déjame Por aquí De una No hay nada No hay nada Está buscando Más bala AR Pero No hay Mucha Por aquí En zona azul Por lo menos No vi tantas AR Como yo pensaba Bro Hay un pan ahí Que anda matando A todo el mundo Tengo la Poderosísima Se supone Se suponía Que mañana Pero no creo Porque Se le complicó Qué onda Nada Pero Guaja Bro Se han tardado Bastante Tiene como Tres días Y no Que lo que Está a pie Me llamo Adonis Hermedito Adonis Romero Anda matando A todo el mundo Bro Bálvaro Romeo Romero O Romeo Romeo Deja algo Romeo Romeo Yale Miguel Pero tú No estás Bromiendo Con eso Mi Bro Verdad No necesito No necesito Un libro De poema De free fire Bro Romeo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo bueno eso romeo romeo donde estás que no te veo permanezcan juntos que si te veo te voy a matar lo medio a llamar bien por la compartidota vivió gente ahí arriba vamos a ver cómo vamos con 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 david y que está matando a la gente porque no encuentran a su julieta de alma hay pero todo hay aquí anda julieta que anda julieta chico julieta toma julieta vampiro me diste un susto mano ajá pero ayúdame ayúdame aquí andrés guau pero ese pana wow brother me rompió el chaleco el pana tiene un guard de espalda de crack ahí al frente hermano es real bro gran pero buena huye huye donny huye huye breves que si salgo volando hermano que si salgo volando uy no señores señores y ese radar hermano y otra radarente que agresivo corre 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 de una п romeo encontrar soy yo hay manos efe bueno trate trate chicos me cae me cayó la ley chico me cayó la ley y el orden hermano efe diego efe ronald de verdad en la era el chico me dieron piso una partida crack en la siguiente le damos con todo ya saben pendiente imagina miguel nieve a ver tranquilo chico código 80 94 9 18 crea que ahí está el código 80 94 9 18 encontró a bulieta quiera dios ya no buenas noches a ver que lo que producir tu nombre bien ahí hola ahí está el código de andrea en la siguiente hora del pendiente me lechanse uno que no hay entrada pero quiero con un compa que no haya entrado mano a ver qué onda a ver qué onda un compa que no haya entrado le play y creo que no hemos jugado pero creo para ti 2 no 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 o margo yo el ya lo sabe hermano se graban duro en sacrauro hubo uno que tenía el escala que el escala anda de que de una a la parte a pisosa la escala del de una o4 De una, brother De una Ok, ok Te cancela todo, bro Ya lo sabes Tengo que peinármela bien, chicos Recortármela, bro Porque está como Medio, medio dispareja Tú sabes Tú sabes, tú sabes, Joel Claro, Miguel Claro que no es muy grande El estilo de la batalla La barbita está enredada, chicos Aquí abajo está enredada, bro Por eso Está bien enredada, chicos Pero bueno, no importa Claro, Josman Siempre, siempre Tú sabes, tú sabes Ok, era ya de una La zona subqueda En Factory Ya la arreglaron Ya la arreglaron, Diego Ya la están La pusieron a pegarle Lo lindo Dale, llevar el ¿Cuánto te falta, hermanito? Gatón Que la quema La noche Que la que Que la que Uy, no Ya cayó Uno al frente, bro Se para Nos va a matar Crack Mira, garruga Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se devolvió No te devuelva No te devuelva Ahora Ah, pero ya no me vio En serio Pero yo estaba ahí mismo Buena, chicos Buen trabajo Pruebala ahora, Diego La prueba está ahora Después de la actualización Cuidado, Kiler Cuidado Que te voy a explotar El tanque, hermano Cuidado No lo quiero No lo quiero No lo quiero Explotar el tanque El Kraut ¿Saben qué es lo que, hermano? Después lo quiero Después lo quiero Lupear al compa Uy, la Scarcita, hermano Pero, Diego Yo te lo recomiendo Ahora la Scarc Está muy buena, bro Está muy buena, la verdad Pega bastante rápido Pero no es bueno Acostumbrarse a ella Dame el chip El chip, mi bro Para la Scarcita Gracias, gracias, mi hermano De una Claro, claro, bro De una Dame a botar Esto aquí De una Lito, listo Ah Te gusta más la M60 ¿Qué skin tú tienes? ¿Cuál skin tú tienes, brother? ¿Cuál es la skin Que tú usas La misma que yo uso? Aquí hay un chip Un chip, no Un, un, un Un, un Un guitar 4 Gastón, tú de dónde eres Para decirte Si somos en la misma región De qué país eres, mi brother Saludito Soy de República Dominicana Entonces, de dónde eres Cuéntame, cuéntame Dale, dale, dale Mi brother Mi segundo nombre Es la alerta De una, bro Sé mi segundo nombre Crack Tranquilo No te preocupes No te preocupes Necesito munición Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada A la misma Doble velocidad Y para Es una hermosura No, no Ahora mismo No estoy allá En la otra región Lo que es de mí Buenas noches Dime Tranquilo Y lo quieto Gracias por estar Compartiendo A ver si Cuéntame P40 Por aquí Bro Dame a comprar Un chip De una Me voy a comprar Una mirar Cuatro De una Bro Listo Primeramente Vamos a poner esto aquí Y la mirar Cuatro Y ya Ready Andamos ready Para buscar gente De una Abran Benitez Buenas noches Abran Que lo que Que lo que Como andas La noche Bien A quien le está Disparando Enemigo A la vista Ok Buenas Tenemos un par De cositas Buenas Broder Buenas Bueno Ya cuesta Escar Siendo yo Que puedo Acabar Con todo El mundo Chicos Todo tranqui Buenas Buenas Como debe ser Mi brother De calle Para ir Lo de una Buenas Buenas Vamos a dar Esta chido Tenemos rato Que no ganamos Una Uy mira Hay gente Aquí arriba Chicos Acabé De ver Uno Corriendo Subiendo La montaña Subiendo La montaña Aquí arriba Ojalá No me haya visto Porque así Lo puedo agarrar Camar Mano Tranquilo Quieto Aquí hay un chip Aquí hay un chip Venga A buscarlo Aquí hay un chip Asesinato Doble No hay un chip Un mp 40 Más cómodo Con un mp Uy mira Un mejorador Aquí Mejorador Aquí Brother De una Hay que Moneda Aquí abajo Chicos Vengan 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 Por aquí No hay nada No hay nada Hay que buscar algo Aquí Mp40 Mp40 Lo que ando buscando Y no aparece Chico No aparece Valió todo No vamos a encontrar La mp40 Chicos Y no Que feo caso No hay mp Por aquí Aquí hay un chip Hay que estar Arriba de esta casa Arriba de esa casa Hay un chip Crack Con una pared Llévenselo bro No me lo lleve No me subí ahí arriba Porque yo no quiero el chip Aquí hay una de 100 balas En la cara Crack Para el que quiera ¿Cómo suena bro? Gracias Gracias Tapia No me digas Así que me sonro Bro Me da vergüenza Vergüencita A ver Que lo que Que lo que De una a una A buscar gente Aquí arriba Que han 26 Manos Vamos a ver Que lo que Con que lo que Manos Lo único Que me da De la scar Chico Que es muy difícil Levantar Mira con ella Bro En el sentido Manos De que va Tanto difícil Levantar Mira con ella Porque al ser Tan rápida Bro Cuando tú Haces así Para levantar Manos A veces Hasta se pasa De arriba De la cabeza Digo yo Que hay que Acostumbrarse Verla Estoy jugando Juego con ustedes Voy a elegir La segunda Siempre Siempre Voy a elegir La segunda Siempre Voy a elegir La segunda Uy Killer ¿Cuántos son? No se lo vi No me botamos No me botamos Asesinato triple Sí, cuenta bastante Levantar Mira por Por la velocidad Abro La verdad buen trabajo con cuánto se puede sacar unos puños edison mira que no puede tirar entre 500 que puede salir entre entre 200 entre 100 a 2000 diamantes fácil nada más tiene que tirarle de un 3 y 3 giro de 1 3 giro de 1 y 1 de 5 bro del 3 de 1 y 1 de 5 un crack que se lo sacó aquí con con mil 200 euros tirándole 3 de 1 y 1 y 1 de 5 sin quitar sin quitar la animación pero del sin quitar la animación sin quitar la animación de estor mejilla leo martínez en noche leo gracias por compartir sin quitar la animación que era claro está si la quita no te va a salir rápido oro el tipo hermano imparable racha de asesinatos racha de asesinatos racha de asesinatos yo el que lo que racha de asesinatos roquín lo vayan y pármeme bien bro de un crack de huna El pano se fue, bro Esto tenía MP40, bro, déjame ver Hay siete titanías De una, de una, Joel Con todo, bulla De calle, buena Sí, me lo he topado, bro Tapia, claro, claro, bro Pero normal, a mí me gusta mucho el contenido El crack, ¿qué te digo? Ahí te llega una que está tocando, bro Está tocando ahí una kill en la base Boom Racha de asesinatos Falta una de más, chicos De una buena, buena, buena Falta uno, nada más De la vida Buena ahí, brother De calle O sea, Antonio No puedo hablar en directo De cosas religiosas, brother Está prohibido La regla, brother Ni política Ni religión Entre otras cositas, madre Claro que sí Buenas noches Todo bien, todo bien Tranquilo, quieto No sé, Edison Vamos a ver, vamos a ver Hasta que el cuerpo aguante Uy Espérate Espérate Me dio un francazo Ese pano Espérate Espérate, espérate, bro Vale, vale No, vale Uy, espérate Ok, yo voy a ver Si tú Toma, te toca la gente Y ya, Matito Toma Pórtese bien Bueno, se le fue Pa'l pie La mina Fuera, chicos Nos la llevó Imagínate Imagínate, Boris Buena, 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 buena Así mismo, Diego Buya Y se ha regreso Del lag Sí, de mira A veces, a veces Brother A veces Buena, buena No la llevamos Yo sabía que no íbamos Llevar la partida Del lagalito Chicos La ganamos, bro La ganamos, brother En la siguiente Código nuevo Así que ya sabes El chico De una Y yo que tiro A los tobillos Era para que no se parara, brother Nada, bueno El defecto A veces Traicione Y se queda en los pies De manos Y por más que tú Trata de jalar El defecto Para arriba No, no jala Bro Se queda ahí Y David Buenas noches Salito Todo bien Tranquilo, hermano Y tú Qué onda Muestra tu gráfico Pantalla Ahí está, bro Yo lo único Que no tengo activo Es la sombra, brother Lo único Que no tengo activo Es la sombra, bro Pero después Yo lo tengo en ultra Supuestamente Hay compas Que dicen Que no me creen Que yo lo tengo Ultra, bro Dalia Rodríguez Hola, hola Buenas noches ¿Qué onda? Hay compitas Que no me creen Que yo lo tengo en ultra Y que se ve medio feo Porque no se ve en ultra Me han dicho No sé si sea así, mano La verdad Buenas noches Soy de República Dominicana Y tú Manuel León ¿Dónde eres? Cuéntame 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 Edison Subí como Siete veces A gran maestro Y como Tres veces A maestro A ver Más o menos Claro Es fácil Subir a gran maestro Lo hice En directo Lo hacía Aquí en directo Jugando En escuadra Con todo el mundo Bro Y jugué Tres temporadas Aquí en escuadra Subiendo con todo el mundo Aquí a gran maestro Eso sí que sería Duramos hasta las 3 de la mañana Jugando Bro Y llegué a subir A las 3 de la mañana Aquí en directo Jugando con escuadra Random Bro Con todo lo que Que querían entrar Ese día Y de una Ah si somos En la misma región En Manuel Entonces Sí hermanito Podemos jugar Somos en la misma región Ahora tengo Muchos compas Aquí de México Hermanos Y de Montería Ya bastante Hermanos Dime que es lo que Soltélo Me escribiste Por privado Para 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 Igual 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 Emanuel Le podemos Dar Una Partidota La noche Hoy Que ando Abriendo Código Para El Royal El Estilo De La Batalla Así Mimo El Estilo De La Un Son Azul Son Azul Son Azul Son Son Azul Son Azul Son Vamos Para La Zona Azul Chico Usted Sabe Que Yo Soy Loco Con La Zona Azul 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 en serio de mil 3 pero aquí te espero a ver a ver cuando te anima a mi brote salió directo todos los días y adrián de la misma región que tu hermanito y si tengo una hoja de la marca y yo quiero jugar con la hoja en esta parte de un auge brother tengo ganas de una auge ahora tengo abandonado la abebro por eso a que no se sienta solo la mano para el auge me marca el agua si la hembro tengo ganas de un auge en esta partida de esa también de esa también bro no no presentó mp40 lo que me va a dar tu mp tampoco crack imposible ni que yo fuera un faraón chico en la pancabón vamos a ver que lo que a ver a ver a ver lo que está bien está bien no importa abro no le di mente a eso te digo cómo se practica madre mire mientras tuve mamá más partida más va practicando mano así yo aprendí mano a la mala a la mala aprendí más o menos pero la mala bro jugando mucho perdiendo mucho y así porque yo aprendí bro no voy a llevar esta culaca por si encuentro la hoja de manos en la tienda no venden agua el crack déjame ver no hoy porque sabe porque la hoja en la tienen tan mal en la partida abranse mi pregunta y creo que me tendré que llevar el karma aunque yo no quiera yo no quiero no quiero dejar el entrenamiento no puede practicar acuérdate ya le haces cerró el juego en la ruina lo que pasa brother que si tú juegas entrenamiento la sensibilidad de la misma boris en entrenamiento y en br br va a cambiar y no te recomiendo que practique ahí yo cometí el error y practicaba libro y cuando iba a clasificatoria ni me funcionaba la sensibilidad bro de nivel funcionaba la sensibilidad quien sabe entrenamiento me funcionaba yo él se cancela todo y dime no le vas a entrar una parte y otra yo él dime no va a jugar conmigo pero cuéntame o andas acostado ya si de mí yo 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 antes tiene un miedo a la hora de ver br br bueno creo que me va a tener que llevar el equimeo títico pues no aparece la augebron voy a llevar este ya algunos algunos compas cometen el error de ese entrenamiento pensando que la sensibilidad le va le va a ayudar ahí pero es una sensibilidad diferente a la que hay en br br ojalá dar en arregla eso algún diablo ojalá porque no puede haber sensibilidad diferente de entrenamiento crack porque tú entras ahí entrenar y a encontrar una buena sensibilidad en serio en un día de todo dale con todo ya me dijiste mano y te ahorita te pregunto qué día para saber oro y ojalá de ti escribe por la página de su tel no de la noche yo voy a venir a ver si es mi personaje favorito monkey de lucio jam y lo es el personaje me encanta ¡Suscríbete! Me daba la pantalla negra cada rato, broder y yo. ¡Wow, mano! ¡Qué emulador más insane y ese! ¡Wow, bro! Ese emulador me ponía mal, chico. No, a mí me gustan varios, tú sabes, Johan, para no discriminar, bro. Yo veo todo, yo soy, yo veo de todo, mano. Yo veo de todo, tú sabes, yo veo. Mientras la trama sea buena, yo veo todo. Si hay algo, Capital Luffy, el mejor, Johan, ya lo sabe, broder. La historia más larga, ¿tú sabes algo, Johan? Yo he pensado que yo no quiero que se acabe, broder, esa historia, mano. Tú te encariñas tanto con algo que al final de cuentas, cuando tú ves que el final se acerca, tú no quieres verlo llegar, bro, tú sabes. Quisiera que se alargara largo, largo tiempo, crack. Así pienso yo, mi hermano. Pero ¿por qué no me disparo a mí, chico? Vamos a ver, vamos a ver. No pare antes que me impare, hermano. Es una escuadra. Es una escuadra. Es una escuadra, bro, porque yo no veo nada ahí. Me bajé a Obito, bro. Me bajé a Obito aquí. En serio, por eso no ha terminado de ver a Maruto, mi droga, alemán, imagínate. ¿Tenía que ayude? No. Bueno, pues, gente, creo que salió, bro, de mi pregunta, qué susto. Pero se encontraron a Ronald teletransportada, si digo. Qué raro eso está en la rita, Checo. No, 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 Boris, pero ya para mí, Naruto se acabó en Naruto, ¿entiendes? Hay gente que me dice que a Donnie ponte a ver Naruto, Boruto y eso. Yo le digo, no, yo no voy a ver Boruto, bromo, que para mí se acabó en Naruto. Por respeto a la obra, por respeto a la obra original, yo no veo a Boruto, bromo, por respeto. Porque para mí se acabó en Naruto, mano. Ahí fue que me dieron el final. Sí, dale, Duteldo. Sí, Joel, F, mano. Mira, un ejemplo, yo, yo respeto mucho a los personajes, soy de esta manera, chicos. Ustedes vieron que a Iron Man los mataron en Los Vengadores, ¿verdad? Ya yo no vuelvo a ver otro Iron Man más, si no me traen el mismo, mano. Bueno, yo no veo a otro Iron Man más, si no me traen el mismo. Pueden poner, pueden poner otro personaje, otra cosa, pero dije que... Venga otro, 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 dije a tomar el lugar de Iron Man, no, bro. Igual que Capitán América, para mí Capitán América ya no hay otro Capitán América que el que yo conozco, entiendes. Para mí no existe otro Capitán América. Claro, Sandra, real, real, Marco, imagínate. Sí, de mí, lo original es lo que cuenta y ahí terminó todo, la verdad, bro. Yo soy así, bro, yo soy así, imagínate. ¿Hay gente en la tienda? En esta tienda que yo voy aquí. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Seguro que no había nadie, espérate. Ay, estaba la otra tienda. Ay, estaba contigo ahí, bro, buena. Ay, estaba contigo ahí, bro, buena. Ya lo sabe, bro, imagínate. Ay, ¿quién se lo va a usted allá? Buen trabajo. Déjame revivirlo aquí, bro, aguanto, espérate. No, no, no. No, 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 no. vamos a ver que lo que es 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 lo que yo me voy a quedar aquí del tranquilo que está aquí esperar que la comida y el sol abro normal no esperan pero ahora tú debería bajar a esa caja que está como un nuevo botiquín en sacada y abajo no pero y no agarró la botiquín el chico y el otro y por lo que no 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 el crack el pato 1 y y de una hora de una buena y yo el chico pues rambo y el grado de ese buen chico él no revive él se tiene que estar por aquí mano no pudo haber ido tan leo mano o resulta que el país a la teletransportación asesinato doble ya yo le deje los botiquines ahí para que él se curara pero él sabe todo así bro la verdad en la casa lo compa chico así mismo yo el hermano no la pudimos llegar chico la verdad el dan y volviste con todo hermano a por el código de una chico de una aquí tengo en línea ok lo código 83 57 118 118 código 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 ya vi que escribieron demasiado a la perfección por y hasta me asunto cuando yo vi que se tiró ya no ya se murió pero después no quita tanto y de agua no está bien pero está ahí y ni me voy en el de dónde eres rey todo ya lo sabe rona te pasa pero y con esta actualización y esta partida va a decir que uy no mano esta partida va a estar tremenda crack bueno bro hay que ponerse la pila mano y tenemos al chuki del número 3 1 de la tabla bro un ocho y igual igual está picante picante bro para el royal el estilo de la batalla pero será que ganamos será que ganamos crack hay que verlo hay que ver me está pasando el corazón chico se me está pasando el corazón vieron que ahorita me pasó y ahora igual es que estaba pensando en comida en cara por eso hermano soy débil soy débil cuando piense en comida soy débil gracias gracias libro lo tomar en cuenta después de 1 al 10 de 1 al 10 cuánto le dan a la nueva actualización chico para ustedes para ustedes a sinceridad chico y por qué y por qué le dan esa puntuación no quiero saber hermano quiero saber what 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 la sabor y un duro hermano un duro un duro pero de siempre resolviendo aquí gracias a las hermanitos para a la 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 me voy a llevarme 4 y esta partida chico y después a esta hora como no va a dar hambre bueno también tiene razón mano la hora mágica del hambre lo que me comería un dragón si me lo dan mano yo sé que no existen los dragones por si acaso nadie sabe no estar esta copeta mano que con esa yo no pego ni a los pies mano ni aunque la tuviera mano ni aunque la tuviera en la mano huy joel vamos por esos mil diablo de una joe andy castro gracias por esa comparte y vota gracias ayer por el tremendo apoyo mi hermano el apoyo está insano gracias a mi hermano y como está la familia yo el bien y el marito en lo que antoni como te trata la vida bro bien el vinger añe buenas noches gracias por esa compartidota dime a ver tranquilo quieto ronald vamos por eso mil de una mano no me di no me lo di ahí para dar a 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 pero a ter algo no cuadra espérate algo no cuadra yo el te quitaron diablo porque tú tienes seis meses como tienes seis meses como colaborador durante para tener cinco meses ok 30 60 90 a no igual igual verla un tema no 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 es frasmar y la tradicional excepción así son así son la traición como tan temprano y dijiste tú la primera que digo que íbamos a amanecer aquí en directo fuiste tú ayer la primera que dio la idea wow si son así son en serio que bueno y él me alegra me alegra hermanito calcule mal yo es y los malos cálculos existen gracias por el tremendo apoyo por esos cinco meses como colaborador máquina de calle que sí es bueno yo andy hermano me alegro me alegro pensiones para todos chicos siempre creen siempre para todos hermano sí me acuerdo yo el que fue usted te había quitado día ahora decir nada a veces a veces se pasa mano hasta a mí me ha quitado broder hasta mi hermanito ella y hay un tono pedía de tranquilo que hermano cuenta de cuenta de que tranqui pero es un mp 40 euros y no la había igual a la gente que le eche el ojo rápido mano aquí tranquilo quieto a esto como andas hermano bien que lo que con que lo que tranquilo de a beber por aquí no hay un necesito moneda para mejorar el m4 no hay un moneda pero no hay un moneda un moneda de un arroz y en moneda de un euro buena buena 100 monedota Más monedas, mano Necesito monedas, déjame ver Para mejorar el M4 Y comprar una Miral 4, chicos Comprar una Miral 4 Con eso completo Hey, Paola, ¿cómo sigues? Ya te sientes mejor Desaparece tú Porque vamos a llamar la maga Ah, no, ¿verdad? La maga no Gatúvela, gatúvela Hey, gracias, mi hijo ¿Cuántas medidas, Diales? Esos son demasiados, bro Toma, te la devuelvo, mano No necesito tanta Toma, toma, toma Gracias, bro No necesito tanta Toma y tiene Pero gracias, brother Por el paro Uepa, la M4 botó todo, mano En la ruina, mano ¡Me están cazando! Aquí hay que están cazando a Antony, bro Bueno, Antony Ya conseguiste fans, hermano Como tú me habías dicho Ya conseguiste unos fansitos Antony que te andan buscando, bro Pasarte por chido No lo viste Así es la vida, mano A ese no veo bien, Dani, mano A ese me falla la vista, hermanito Tú sabes, dice por ahí Que el ser humano El cerebro del ser humano Se enfoca Cuando se enfoca en algo No ve No ve más nada ¿Entiendes, bro? ¿No? Y ese nombre tan feo Y ese nombre tan feo Que se puso el crámano Hay que llegarle a este pan Ahora, venga, chicos No agarres miedo No agarres miedo, chicos No agarres miedo, hermano Que yo no soy No agarres miedo, bro Sin miedo al éxito, mano Va a darme vueltica, bro Ahí De una a una, bro Asesinato doble Grax A ver, viento Está dentro de la casa Dentro de la casa, bro Sí, la chiquita chiquita Ahí está Allá dentro está Asesinato triple Ahí está No sé si ya Huyó No los veo al crábro Él se escapó Yo creo Voy a revivir Además, quién va a revivir, cabrón Asesinato cuádruple Uy, me tocó bastante El compa, bro Uy, chicos Uf, me dejaron tenso, hermano Uy, bro Me bajó bastante ahí, hermano Uy, no Ahí tienen la tienda Y ya vuelvo a ver La tienda de los medios Y va hasta la tienda Más lejana De los medios Uy, no Uy, no Esa partida Si no me gusta Bro Me gusta más suave Crack Uf Pero no Le habría compartido Tu hermano En verdad Es mi hermano Wow No te voy a ir Si voy a dormir Yo como un libro En mano Después de esa partida Voy a dormir Pero insani Y malo Contento Contento Y eso Que la pudimos armar Porque yo Dominando Ayuda Ay, mamá Yo lo que Es lo que Si, Deiro Me gusta Dragon Ball ¿Por qué? Imparable Lo bajate, bro De una De una Era chico Bálvaro Pero ahora No lo dejan A uno No lo dejan Tranquilo Bro Le llega Gente A uno De una Mano Bálvaro No dejan A uno Ser feliz No dejan A uno Ser feliz Hermano ¿Dónde eres Tu imagina De una vez Tranquilo Yo me tuve Que subir Ahí Mano Porque Imagínate Imagínate Tú Spider-Man Spider-Man Con su Poderes Ervas Pelear Spider-Man Spider-Man ¿De dónde Eres Deiro Dime A ver Que es lo que Ojo A la derecha A la derecha Epa ¿Y cómo Me está dando De allá Arriba Hermano Bueno Voy Para adentro Bro ¿Y cómo Me está dando Me está dando Y arriba Chicos Yo sé que viene Yo sé que viene gente a traer mi bro pero que son muchos bro son muchos Cuidado 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 Una a una Pero sea valiente y suja A ver Bro Joder Joder Me mataron a los compas Chicos Hermano Que buena partida Bro Estuvo buena Me quedé con la gana Chicos Me quedé con la gana Bro Me quedé con la gana Uy no mi bro ¿Qué pasó ahí? Crack No sé qué pasó mi bro La verdad que no Para tu casita Ya lo sabes Ya lo sabes Me mandaron para allá Estuvo buena la partida Chicos Estuvo buena la partida Nos paramos bien Lo que pasa es que no tuvimos sueltas Y al final bro Normal Nos abandonó la suertita ahí Buena 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 partida Mi compas Buena partidota De calle Que sí mi bro De calle Que sí Bueno chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Mañana le damos más tiempo Chicos Oyeron Mañana más tiempo Como es sábado Ustedes saben que lo que Joel Espero que descanse un montón Chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Gracias por todo El apoyo Acuérdense que hay directo A las 2 de la tarde Mañana Hora México Hora Colombia Hora Ecuador Así que ya saben Se me cuidan Hasta mañana Que descansen Y que mañana sea un día Maravilloso Para todos Ya saben Que la pasen súper bien En este fin de semana Ya saben Nos vemos mañana Bye 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 Bye